Llegamos a la conclusión de que nosotros dos somos Bad Boys. Cuando salió la canción y la miraba a Nachi decíamos Bad Boys, Bad Boys. Ay Dios, no cogen más. Ay Dios. Se autodenominaron Bad Boys. ¿Sí? Ay Dios. ¿Viste la película? Si no la viste no la entenderías. Bad Boys o en resumen, la abreviación es B.B. Claro. Nada, es igual fuera de joda, los esterníen un montón. Fuera de joda, los esterníen un montón. Juan, qué fondo. ¿Qué? Ahí está acá, ahí lo tenés. Ahí lo tenés los Bad Boys. Este es nuestro tema. ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben que automáticamente con total impunidad sacó el buzo, muestran los tatuajes, se le vio toda la ropa interior? Cará, ¿eh? Bad Boys, Bad Boys. ¿Cuál es eso, señor? Toma que pase el jefe o al lado y ve a Juan que iba bailando. Igual vos, el fin de te juntarás con tus amigas. Sí, prendió en stream, las vi. No entiendo por qué no entro yo en ese círculo. Porque vos estabas con... ¿Hubo mensaje? ¿Hubo mensaje o no hubo? Hubo. ¿Y quién no contestó? ¿Y quién no contestó? Eso fue el viernes. No, jueves fue. ¿Jueves? ¿Yo la vi el jueves a Mica? ¿No, el jueves? Sí, el jueves cenaste con Mica, me dijiste, mandamos un mensaje, puedes cenar con Mica. Te mandé un mensaje. Internas. No lo sé. ¿Y el sábado? ¿Por qué? ¿Vos qué hiciste el sábado? ¿Hablamos? No, no hablamos. El sábado fuimos a ver al MVP a... Oh, Dios. Sex a Fuego. ¿Sabés que iba a traer la remera? Pero no la lavé. Nacho jugó el sábado un partido contra los punteros. O sea, el equipo de Nacho estaba segundo y estos estaban punteros. Entonces, el partido podía picarse. Dicho y hecho... Ay, igual siempre que juega Nacho se pica a ver. No, divertidísimo. Me di cuenta que amo putear jugadores. Amo putear varones. No está tan bueno lo que estamos diciendo, pero está bien. Sí, sí, no, disculpadme. Yo amo putear varones que se portan mal en la cancha con mi amigo Nacho. Le pegaban mucho y en un momento le iba a fe, tipo... El de tal número... Es que Posta lo quieren bajar por ser macho. No, y hay otro también que es de 18 metros que lo cagaron a trompadas también. Que era de nuestro equipo, Oski. Hay un dicho que dice, a los buenos le pegan. A los buenos le pegan a los dos. Sí, a Nacho no sé por qué, pero a Oski sí, por conocido, por influenciar. Al Tommy, el Tommy, el número 10. ¿Para qué le doy nombre al Gil S? Acá lo tengo, acá lo tengo. Sí, sí, le tenemos entre medio de la ceja. Bueno, al Gil S juega bien. Y ahí a quedarle. Era muy divertido cómo se escuchaban los gritos de ellos dos, tipo... En un momento le grito... Para mí no hay nada peor. Yo cuando jugaba al básquet, no había nada peor que griten, tipo, tu número de camiseta y que digan, tipo, apuralo porque no sabe hacer nada. Ah, pero es lo que es malo. Tenía la pelota y Nacho lo va a buscar y se le gritó, Nacho, apuralo que este no sabe hacer nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cinco tecles? Sí, sí, ¿para qué? ¿Tenés que correr? Le pasó así rápido al Nacho. No, pero esa no fue en la que Nacho fue y el chabón medio como que se lo pechó. Bueno, en una secuencia medio similar, Nacho fue corriendo, le gritamos al Tommy, el Tommy cae al piso, medio que se tira, como que... Y dijimos, como... Uh, chabón, le ponen roja a Nacho porque ya estaba monestado, estaba re jugado. Y el chabón se retiró, Nacho así, y el referee viene ahí a fin una para nosotros. Aparte, es muy bueno cuando Nacho se enoja que dice, ¡Jue! 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 La Z se lo dio a la casa. ¿Y el juez? ¡Jue! El árbitro, amiga, te juro que ponía a mi papá y hacía más cosas de árbitro que después. El árbitro, porque de verdad, estábamos en el entretiempo y no venía. No venía el árbitro, y le empezamos a chiflar todo, tipo, ¿dónde estás? Y vino... Estaba tomando mate el árbitro. En un momento, había salido y se estaba volviendo a entrar, y le digo, le pregunto cuánto faltaba. Era una pelota parada, no era que estaba en el medio del partido. Y le digo, ¡Jue! ¿Cuánto falta? No escuchaba, se estaba riendo. ¡Jue! ¿Cuánto falta? No escuchaba. Y le digo, ¡Jue! ¿Cuánto falta? Y le digo, ¡Eh, qué, qué! ¡Diez faltan! Estaba en un cumpleaños. No, y terminó el partido y yo dije, bueno, sí, yo le grité al equipo contrario algunas cosas. ¡Fará, fará! Nunca insulto fuerte. ¿Cuánta cómo fue el partido? No, no, fue picado, o sea... Arrancamos ganando 1 a 0. Después 2 a 0. Después 3 a 0. 3 a 0. Y los chabones, o sea, ya al mínimo toque, el equipo contrario era tipo, ¡Jue! ¡Falta! No sé qué, ya estaba todo muy, muy, muy picado. Hasta que nos hacen un gol. 3 a 1. Nos expulsan a un jugador. Quedamos con uno menos. 3 a 2. Quedamos con dos menos. Sí. No, con uno menos, porque le sacan la tarjeta fuera. ¿Podrían que estaban ganando y perdieron? ¡Pará! ¡Ah! ¡Ah! 3 a 2, última jugada, no sé qué, bueno, no sé qué. Para... Bueno, y yo ya venía un poquito boscona, lo que vendría haciendo. Yo siempre con mucho respeto, o sea, nunca insulto nada más que burro... Muerto, sí. No trajiste la pierna, claro. Como cosas así. Y bueno, nada, yo insultaba, que se sabe, nos reíamos con Fede y quedaba ahí. Claro, termina el partido, todo estaba muy picado. Ganan ellos, 3 a 2. Y aparte, cada cosita que se podía gritar, gritábamos, como que era la final del mundo. Tocamos sin voz, de hecho. Claro. Y entre ellos empieza a picar la cosa, tipo, entre los jugadores. Yo estaba sentada en mi banquito, tranquilísima. A todo esto tengamos en cuenta que Nacho, un bad boy. ¿Por qué un bad boy? Porque es un bad boy, bad boy. Ay, Dios mío. Yo no hice nada, yo empecé a gritar para festejar la victoria, no hice nada. Sí, sí, es verdad, Nacho no hice nada. Y yo estaba sentada en mi banquito y viene lo que creo yo que era el técnico, no, del equipo al costado, y a uno de los nuestros le dice, tipo, vos gritás de todo el partido, y esta, voy a usar una palabra más leve, y esta pelotuda también. No, no, ¿cuál dijo? No, no, no. No, no, no importa, ahora después. Decímela. No, después te digo. Pero si lo dijo otra persona. Después te digo. Y me dice, y esta pelotuda, no sé qué. Y yo le empiezo a gritar, tipo, estás enojado porque perdiste. Y el chulo, tipo, me empieza a reagitar. Y yo digo, eh, eh, eh. Se van enojados. Se van enojados. La M, la palabra con M, que no te gusta. La M, gordo. Bancá, y toda esta secuencia, igual es porque, claro, cuando termina el partido. Ah, lo mato, amiga. Amiga, yo le digo a Fe, amigo, nos paramos. No, pará, pará, pará. Yo me estoy parado con vos. Escuchame. Escuchame, no, no, no. Porque la secuencia fue, termina el partido, se arma todo un tumulto de gente en el medio, en el cual va Charlie, que es el director técnico, que se pechean, que se miran, que se empiezan a putear. Oski, Papioski, un chabón enorme. ¿Vos lo tenés a Oski, o no? Sí, lo voy a hacer. El chabón es medio que te descansa el Papioski. Estaban todos muy enojados. Y Mora me dice, nos levantamos y vamos. No te salta y grandote. Y a todo esto, cuando ellos empezaron a putearle a Nacho, empezaron a decirle, vení, decímelo en la cara, vení, decímelo en la cara, decían a Nacho, vení, decímelo en la cara. Yo empecé a gritar de afuera también. Pero yo afuera sentado, gritaba, corté, bueno, 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 no sé qué. Ya está, ya está, ya está. Ahí se enojó con nosotros, cuando empezamos a gritar de afuera, le grita a Agus, que es un amigo de Nacho que no jugó, que vos todo el partido estuviste gritando, nos unjil y a Mora le empezó a decir, con su namun, namun, namun. Y me era tipo, y le contestaba. Y me decía, nos levantamos y me digo, no, Mora, y no hay que meterse porque al pedo. Menos mal que nos vaya. La gente es peor. Sí, igual, es lo que yo digo siempre. Yo muy cocorita. Ahora, cuando me paro y me acerco, como, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Tranquilo. Esto es un juego. Y en un momento, yo empecé a gritar, yo empecé a gritar porque habíamos ganado. Sí, sí, sí. Empecé a gritar, tipo, vamos, esa forma, no sé qué. Empecé a gritar, vamos. Me gritaba, tipo, seguía gritando y yo seguía gritando. Y en un momento me viene a buscar uno y me pechea. Pero, paréntesis, perdón. Mientras le estaba gritando, Mora, a este señor adulto, mayor, nadie de los varones saltó a defender acá. Nosotros estábamos en el medio peleando, no nosotros. Ah, eran dos peleadas distintas. Claro, ok. Claro, nadie dijo yo. Estaba conmigo, estábamos los dos sentados. Estábamos los dos sentados. Ustedes, vos no hiciste nada, amigo. Usted la me está jodiendo. No, amigo. Sí, no, no, le gritó. O sea, estábamos los dos. No, boludo, te estoy preguntando. No estás entendiendo cómo fue la secuencia. Estaban todos en el medio peleando. A mí me hablas bien. No, porque me estás haciendo caer como era. Dejaste morir a Mora. No, 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 no fue así. Estábamos así sentados. El chabón, mientras está yendo al medio del quilombo para irse con su equipo y reunirse, primero lo puteaba a Gus. Y después dice, y esta M, que la escuché gritando todo el partido. Y él se iba. Y me puteaba de espalda. Mora le responde. Yo le volvía a gritar. Y le digo a Mora, ya está. Y le digo a Mora, ya fue. Ahí está el primer gol. Ok. Yo le digo a Mora, ¿para qué vamos a buscar más problemas? Está bien, vos calmando las cosas. Escuchá cómo se gritó, aparte, ese gol. Ponelo de vuelta. Ahora ponelo de vuelta. Mira, mira el cambio de velocidad que viene. Mira, mira. Sí, lo reivindicamos. Este fue el primer gol. Se escucha mucho mi... Espérate, yo. Bueno, ese soy yo. Entonces, en la que se va al medio, ya lo ha sido gritando. Así que me viene a pechar uno, me pechea, me empuja. Como nosotros habíamos ganado, y a mí no me interesaba que me expulsen, porque ya está, ya lo habíamos ganado. Y ya tenías una marita. Y el hombro era de ellos. Viene un chabón y me empieza a gritar, tipo, se me empuja, no sé qué. Y yo le doy la espalda y sigo caminando mientras que seguía gritando. El chabón, tipo, me empieza a bardear, no sé qué. Y yo dije, ya está, yo acá, en la mía. A lo que yo hago así, y le doy como la espalda, y el chabón queda atrás mío, y yo sigo gritando, tipo, vamos, no sé qué. El chabón se me empieza a pegar atrás, y yo dije, bueno, acá, tipo, para pegar, tipo, así, yo lo sentía. Yo caminaba, el chabón, tipo, como que me iba pechando de atrás. Y dije, listo, este me pega una piña acá. Pero bueno, los puse a la vez. De traición, dijiste. Él se arregla. Y agarro así, y de repente, siento acá y me muerde. Y me mordió. ¿De la nada? Tipo, sí, en vez de pegarme, me muerde. Literalmente, para empezar, random morder. Random morder. Y segundo, mirá cómo le mordió, tipo, le marcó todos los dientes. Pero aparte, es, volve a escuchar. No, va a agarrar en la cámara. Imagínate, imagínate todo esto, tipo, ay, amor, yo jugué a la pelota y me mordieron. No le crees. Mostrá. Ay, esa excusa me puso mi primer ex. No, me mordieron, me dijeron, hijo de puta, le ojo. No, 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 amigo, realmente, aparte. No, no, venía la luz. Venía la luz, no se ve. Mirá, pero mirá eso. Pero no se ve mucho, amiga. Nacho, venite más para acá. No, no podés sacar eso. ¿Ves? O sea, tiene toda la mordida. ¿Ves la parte oscura? Se ve poco, o sea, vos porque ya la viste en persona, amiga. Pero no ves lo oscuro. Ponete bien en la luz acá, ¿no? No, 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 no. Sí, acá por eso. Pablo, va a estar acá, ¿eh? Agá, chate. Bajá, bajá, bajá. Agá, chate, agá, chate, agá, chate, sacate buzo. Más abajo. A la abajo, papi. A ver, Pablo. A Pablo, a Nacho. ¡Ay! Está toda la mordida. Sí, pero estoy super. ¿Estás seguro? Pero, amiga, está todo. Toda la mordida. Todos los dientes. Un poquito más, tipo así. Uy, uy, es un montón, ¿eh? Uy, hola, amigo, es una banda. ¡Felic! Tengo que fijarme para que lo echen directamente porque... Sí, obvio, no puedes morder. Bueno, conclusión, ganamos. ¿Lo echaron? No sé, la verdad, tengo que fijarme después cuando lo sube. No, no creo. La verdad, si lo tienen, por lo menos, tenés fecha, la tiene que dar, por lo menos. La excusa más grande, no se la cree nadie. Lo peor, Kari, que le tenemos que dar la derecha con Mora porque estuvimos con él. Sí. Pero, ¿por qué lo mordieron? Sí, tenés... Porque ganas, me perdieron. ¿Y vos te diste cuenta cómo se te colgó acá? Yo vi un morbo. Yo, boludo, era como si tuviera un perro. Y lo saqué así y dije, bueno, le pego, pero después dije, no, no le voy a pegar porque ya está, me echan a mí de vuelta. Aparte te escrachan, hay una diferencia también que quieras o no. Claro, vos no podés pegar, amigo. Que Nacho es conocido, boludo. A mí me muerde, o sea, en otro... Si hubiéramos perdido, le rompo la cabeza. ¡Va! ¡Le pego! Dale ropa a la cabeza. ¡Va! Una, trompada. Pero como ganamos, ¿para qué? Te vas a lastimar la muñeca, nene. Ah, pelotudez también. Igual es buenísimo, Nacho. Nacho, vos te gusta eritar. Vos sos de eritar. Sí, él es bocón, él es bocón. Él es bocón, él es bocón, él es bocón, yo lo vi, muy boconazo. Pero eso es bocón porque ya arrancamos con el pie izquierdo, o sea, si yo no estoy haciendo nada y sé que es un partido picante y ya de por sí arrancan a pegar y bueno, yo capaz no te pego, pero sí te grito. Buen equipo tienen, ¿eh? Ese exáfodo me gustó, me jugaron, me gustó Charlie, el director técnico. Estábamos bien, estábamos bien. Pero bueno. Bueno, bien, ese partidito entonces. Se ganó tres a dos y bueno. ¿Salieron? Sí, quedamos. Salimos un, yo salí un día. ¿A dónde fuiste, amigo? Fui a la polenta, un ratito. ¿El viernes? El viernes. Yo también, sí, como vos. Es más, sí, la vimos a Sabri. Un poquito te vimos igual. Sí, me fui a la mierda. Un poquito. Yo soy así. Quiero contar que yo entré al stream con Solcito. Y que, no, me dijo, yo voy al lado de Fefe. Me dijeron afuera. ¡Aaah! ¿Qué pasa yo ahora? Tóxica. Me dijeron que me sienta acá. Encáralo, amigo. La verdadera tóxica. No, amigo nada. Tora. Fui yo, le hice. Ahí escucharon a Juanqui. Yo al lado de Fefe. Está bien, porque los mates. Está bien, boluda. O sea, ¿hacéste cargo? Seguro por los mates. Yo no me hago cargo de nada. ¿Se extrañaron el fin de? ¿Qué? Si no se vieron muchos días. Si no se vieron viernes. ¿Jueves? Tampoco. ¿Jueves, viernes, sábado, lunes? ¿Te da igual sentarte en cualquier lugar? Un montón, es verdad. Sí. Bueno, sentarte arriba de la mesa. Solu. Iba. ¿Vos saliste el fin de? No, ningún día. Ah, Fefe, tampoco. Yo tampoco salí. Que no, que no. Escuchá, y nosotros también nos vimos el jueves. Sí. Güey. ¿Qué hicieron el jueves? ¿Qué hicieron el jueves? El jueves fuimos a ver a los hermanos de la Lucha y tocar. Te sabías todas las canciones. El día que no invitaron. Ah, el día que invitaron a Nacho. Ay, Nacho, lo voy a leer en voz alta. Nacho, ese jueves me manda un mensaje. ¿Qué sucede? Ay, Dios. Pará, miércoles, ¿qué pasó? ¿Miércoles tuvimos programa? No. Sí, miércoles sí. Bueno, jueves yo me levanté y era como un viernes para mí. Entonces dije, bueno, capaz que hacemos algo. Yo estaba tranquilo en mi casa, no sé qué. Y bueno, pasó. Me escribe el jueves a la una de la mañana y me pone, ¿no salís? Y le puse, estoy en una peña, tocaron los hermanitos, los hermanos de Hachu. Y me pone, ah, güey. Me pone, le pongo, ah, güey, tipo, cuando lo ve, le pongo, ¿por qué no? Escúchale lo que pone. Porque nadie me quiere, nadie me invita a nada. Vos no sé dónde estás, pero no me invita. Contri sale con su novia. Pani sale con su novia. Juan con Aeri, el chino duerme con la novia y no me invitan. Fede va a ver Easy A y no me invita. Y se puso tipo en modo, nadie me quiere a todo. Nadie me quiere, no, no, no. Pero no, punto, boludo. Estoy novio con mi mejor amigo y soy dramático. Nadie, me invitó a nada. Y Mora, que era la única que tenía un plan digno para invitarme, no me invitó. Te contesté, amigo, vení si querés. Después que te mandé eso. Ah, no va. Claro, es como caer, como de última, sí. No, me reenojé. Me fui a dormir. Bueno, nosotros lo fuimos a ver, a los chicos, estuvo bueno. Que te sabías todos los temas de los chicos. Sí, sí. Todos los temas se sabía. A ver, tocaron una de Tambiónica, me lo sabía. No, bueno, sí. Fanática de los chicos. Pero todos los demás, sí. Tocaron dos de ellos. Qué raro que todavía no me hayan machado ahí, que no hayan besito de por medio. O pasó y no me enteré. No, respetá. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tengo? Sí. Veintidós. Excelente para los chicos. Veinte tienen ellos. Igual que Feli. Casi. Que Feli no sabe ni cuál es cuál, Nacho. Ambos tienen la misma edad, de hecho. Y son gemelos. No, la verdad que estuvo muy bueno. ¿Cuántos años? Pará, Flaco. Y vos, es más, vos te volviste temprano ese día. Bueno, vos estabas desapareciendo mucho. Porque dijo que el viernes iba a aguantar en Molenta. No, yo vino a quedarse conmigo la hermana de Alam. Ese fin de. Una copada, ¿eh? Una copada, es un amor. Sí, nadie lo entiende. No importa, chicos. Está muy bien, me encanta. ¿Cuál hay? Ayer se te vio en la gala, de hecho, bien, que se hizo muy viral. No me voy a decir la boluda. Porque no tuvimos nada contra él. Pero igual no tengo, o sea, no estoy diciendo si volviste o no, sino que está bueno, no llueves bien. No, no, no volvimos, no se ilusionen, no. Pero nos llevamos bien, qué sé yo, todas las cosas que hemos compartido. Y vino ella y salimos a ese día, bailábamos, estuvimos un rato, pero el otro día salíamos, íbamos a Polenta también y era como mucho. Era mucho, dos días seguidos. Así que nos volvimos. Aparte, chicos, yo tengo una hora de viaje, o sea, yo vivo en Samiel. Así que nos volvimos. ¿Cuál de noche no está? Pero nos quedamos hasta las 7 de la mañana, nos quedamos comiendo, charlando, nos quedamos de risa. Y hasta cuándo te quedaste en Polenta. Y en Polenta me habrá quedado hasta las 5 y algo y me fui. No, tanto no se quedó. Sí. Tanto no se quedó. Mentira. A ver, tengo, mirá, tengo fotos para... Mentira, Sabri, no nos mientas. No, después puede tener razón. Tengo fotos comiendo McDonald's ya en casa con... 1 y cuarto. El tema es que yo no soy policía, de hecho, yo no vigilo. Yo no estoy vigilando. A las 6 y media, o sea, que me fui 5 y media. Pero yo solo, literalmente, Sabri, igual tampoco dije, voy a prestar atención a Sabri toda la noche, pero nos saludaste, estuvimos ahí, después no te vi más. Sí, eso, yo tampoco te vi. Ay, porque llegaste re tarde y entonces no me viste más. ¿Qué vas a hacer? Puede ser, Iván. ¿Cómo te vi? ¿Qué estás haciendo? Yo no te vi toda la noche. Estuve ahí. Estuve ahí. Estuve ahí. Algo nos está jodiendo, Sabri. Estaba ahí, chicos. Estaba con mi hermana y con la hermana de Alan. Bailábamos un rato, estaba Virgi, estaban todos los chicos de GH, bailábamos, estuvimos. Estuve con Peralta, Nico, que estuvo, subió. Bueno, a Nico lo vi también un rato. Un segundo. Yo también. Al que vi toda la noche que lo vigilé fue a Juan. No. A Juan lo vigilé toda la noche. Está bien. ¿Jugaba a figuritas repetidas? No, no, no. ¿Sanimos con Mora y estaba también? Terrible. No sé si hablaron en el Te Pido Milis. Mira, para hacer figuritas repetidas, ustedes también tienen que hacer figuritas repetidas, entonces. Sí, obvio. No, pero yo... Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer figuritas repetidas. Yo salgo a trabajar, yo hago contactos en la noche. Yo salgo a... ¿A hacer lobby? Claro, a hacer contactos para los medios. ¿Contactos visual o contactos... No, no, no. No, contactos laborales. Ah, para los medios. Yo después consigo... No, ¿te viste cómo soy? ¿Cuál conseguiste, gorda, este pinde? No, ¿sabés qué es este pinde? Igual para el sábado... El sábado salimos un ratito, nada más. Sí. Ah, el sábado salieron también. Sí, el sábado fue... Pero literal, fuimos una hora. A decir presente... Una hora y media. Literal. ¿Qué fueron a ver ellos? Sí. ¿Qué verseros? Sí. ¿Qué más? Me llamaron. Yo estaba... Nah, terrible. Se enoja, se enoja. Ay, nadie me quiere. Vos saliste a no sé qué. Fede fue a ver a Isi y no me invitó. Tengo razón en todo. ¿Y el sábado te invitamos? El sábado lo fuimos a ver a Nacho jugar a la pelota, volví a mi casa a las 8 de la noche y me gustó dormir. Me desperté a las 12 y media con un llamado de estos dos personajes. 12 y media de la noche. Totalmente random. Me dicen, vamos a Bresh. Y digo, pará, me acabo de despertar. Me acabas de despertar de la siesta, hermano. No sé. Sí. Me replanteé. Sí, dijo que sí. Bueno, dije, déjenme pensar. Bueno, tuve 15 minutos. En mi cabeza dije, bueno, voy. Claro, después me puse a pensar fríamente. Y no tenía. Tienes que cenar. Una hora de viaje hasta Bresh. Solo. Una hora de viaje de Bresh a casa. Solo. Ah, eso se ve. Eso se ve. No, no sé qué sé. Ahí, ese es ese. Ahí, de boliche. Pará, solo no le daba una escena de celos, boluda. Sí, viste que fue el único bocó que matió hoy. ¿Cómo se pone todo, boluda? Y bueno, y al final, no me terminé sumando porque era totalmente una mala decisión a las 2 de la mañana y una boliche. Sí, y nos dejaste tirados. Nos dejaste tirados. ¿Qué les ha machado, boludo? Están los dos como en composé, en colores gris, nude, marroncito. Perdón. Vos decíle que sí. Vos decíle que sí. Sol, ¿cuándo vas a salir con nosotros el cine? Te pusimos de acuerdo. Perdón, quiero decir algo rapidito. Poco se habla de que nosotros le obligamos a Nacho a salir el viernes y él dijo, bueno, si me va a dar ya el partido, bla, o sea, tenemos que hacer pizamada los tres. Y dijimos, obvio, de una. Bueno, duermen Nacho y Fede en la cama, yo duermo en el colchón inflable. No, no. Fede me vio en una situación tan deplorable. ¿Por qué? Porque cada hora y media yo me tenía que levantar a inflarlo de nuevo. No, me mato, me mato. Se escucha el chiflete, tipo. Ay, no. Y Fede en un momento, tipo, como que abren los ojos. Pero amigo, ¿por qué no fuiste así, Sean? Y yo estoy en cuclizas. Porque no sé, era dormir ahí con tres contitos. Era pijamada, dormir juntos. Y yo estaba, tipo, en cuclizas, tipo, toda dormida así. Y Fede me mira y me dice, uh. Y se da mi vuelta y se tapa. Y yo, tipo. Gracias por la ayuda. Te diste. Era muy triste, pobre Mora, inflándose el colchón. Que claro, yo había dormido en ese colchón una vez y realmente terminás durmiendo en el piso. Paso una hora y media y estás en el piso durmiendo. No, no. Se infla. Pero bueno. Pobre Morucci. Cange de colchón, por favor. Te juro. Vendría bien. Bueno. Necesito contorno a mi cara, veo muy blanca. Ayer lloraste. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloraste? Porque se fue mi amigo. Tu amigo, flaco, te va a poner a perimetral, no te conoce. Flaco, me tiraron data, me dijeron que me quiere mucho. Ay, Dios. Me dijeron hace exactamente 30 minutos. Mira. Así que. Estás contento. Se escapó mi amigo de la casa porque no voy a admitir que lo sacaron. Pero ahí está la salida. Tenemos la salida del chino para ver. Mal perdido, Rallo. A ver la salida del chino. ¿Qué momento? No me lo esperabas vos, eh. Yo no lo esperaba. Fuerte. Vos eras la única. Yo le vi la noche lo sexy y la tiraste. Igual la cara del chino. Dale. Le decía todo. Sí, le decía todo. Sí, sí, sí. Dale el chino. Bueno, esa cara, flaco. Es. Esto, no le vi la cara del chino. ¡Martín! ¡Ay, Arturo! Ay, sí. Martín. Me instruyes la par, esa imagen. Te esperamos aquí afuera. Arturo también se va de la casa porque sos su dueño. Felicito al resto, chicos. ¡Chau! 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 Encima Arturo como que se quería ir, no se quería ir. Era raro. Sí. Los quiero un montón. Amigos. ¿Qué hacemos? Ah, estaban todos. ¡Martín! ¡Chau! Los quiero mucho. Te vas a ir ahora. ¡Mirá! ¡Oh, mira Arturo! ¡Ay, vamos a conocer a Arturo! ¡Ay, vamos a conocer a Arturo! ¡Ay, vamos a conocer a Arturo! Atención, por favor. ¡Ay, me muero! Muchas gracias, gran hermano. Te deseo una hermosa vida. Cuídense mucho, sean elegido. Así que disfruta la vida. Arturo no entendía nada. Vino del paseo y de repente se tenía aquí de vuelta. ¿Sabes qué? ¡Doble paseo! Otra vez. Estos seis meses se valora un montón y... Nada, voy a extrañar la casa. Y nosotros a vos. Un gustazo. ¡Chau, Arturo! ¡Chau, Arturo! ¡Chau, Martín! ¡Chau, pará, pará! ¡Para, pará! ¡Quiero, quiero! Ay, me dio paja que no pudimos verle cuando él se fue. Porque, sí, se corta. Justo Santi tiene que meter momento chivo, obviamente. Bueno, ahí es todo momento chivo. No pudimos ver cuando se va y demás. Creo que fui la única. La gente pensaba que yo le estaba metiendo hate, ¿viste? O algo. Pero siendo objetiva, el chino era el que tenía hate. Por más que todos querían que se vaya a Nico, ¿de ahí a que pongan un peso al SMS para votar a Nico? Era una cosa. ¿Y el chino tenía todas las votas antifuriosos, boludo? No, y aparte venía de una placa de... Como haber gastado mucho también el fandom del chino. O sea, no es que venían juntando o algo así. Entonces, bueno. Te llamaron loca. Para mí era el único motivo después. Era imposible hacerse al chino. Sí, para mí también. Para mí el único motivo es... O furiosos que hayan votado. En sentido de... Che, vos sacaste a Furia, yo te voy a votar. Pero no siquiera. O sea, porque hubo una campaña, tipo una movida de no votar más, de la plata esa unificarla para dársela directamente a Furia. Yo vi igual movidita. Pero yo realmente vi muy poco. Y en lo que vi, tipo, de votos, viste que siempre hacen como también, siempre, no deben ser los votos totales, pero hacen como una campaña de la cantidad de votos que recibieron de la unificación y todo. Y los que hubo para Nico y los que hubo para Bauti, realmente era muy bajo el número. Esperá, tengo dos cosas para decir. Una. Sí. Los fandoms, esto es lo que igual decían un poquito las redes sociales, de Bauti y de Nico, dijeron que fueron por el chino. Pero parece que también pasó algo con la familia de Nico, que no estoy al tanto, que no sé bien qué pasó. ¿Qué les echan la causa? De que ellos dijeron que iban a ir por Bauti y que fueron en realidad por el chino. No sé qué pasó, no sé qué se filtró. ¿Por qué van a ir por Bauti? Porque ellos en su campaña ante la gente dicen, bueno, vamos por Bauti. Y la gente de Bauti, Franco el hermano, dice, bueno, nosotros vamos por Nico. Y que sea tipo lo que tenga que ser. Claro. Pero parece que después de la gala, no sé qué pasó, que empezaron a culpar a la familia de Nico, de traicioneros, de que votaron al chino, como hicieron una campaña sucia. No sé qué pasó. O sea, estoy diciendo lo poco que vi en redes sociales. Traición. Mi punto, yo reflexioné, porque me quedé totalmente loco. Ustedes piensan, yo ayer fui al cine. Salgo del cine. Yo ya estaba, daba por hecho, perdón Nico, sos un crack que salvaste. Digo, me subo al auto y digo, ay, a ver, ¿cómo fue la salida de Nico antes de arrancar para casa? Era la una de la mañana. Digo, ya está, terminó GH. Digo, ah, Andona Martín. Digo, ¿qué pasó? Sí, terminó GH. Y ahí dije, imagina. Y ahí digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y a todo esto reflexioné y dije, bueno, capaz que esto lo jugó en contra en ese sentido. Primero, para mí, no hubieron tantos votos en esta eliminación porque no se hubo una campaña dentro de la casa. Y eso, al más débil, entre comillas, que vamos a ser sinceros, sigue siendo Nico, le favoreció. Porque capaz si Nico, digo, Bauti o Chino, hacían una campaña, bueno, vamos por Nico o algo así, capaz que sí se iba Nico. Pero la dejaron todos, ¿ah? Libre al verdío, lo que decía la gente. Es que se fue Furia. Sí fue. Como se fue Furia, es lo que yo planteé la anterior semana. Ahora que se da Furia, no hay alguien que diga, bueno, apunto y disparo, ¿entendés? Son cosas que creemos. Porque ahora tenemos grupos. Claro, no se quisieran fallar entre ellos. Si hubiera estado en esta placa, hubieran dejado a Darío y hubiera estado Chino, Bauti, Darío, obvio que apuntaban contra Darío. Pero conociéndolo, vos pensás que el Chino hubiese dicho a Darío en los 2009. Pero no hace falta ni que lo diga. Pero la gente de acá afuera hubiese ido ahí. Claro, para mí no hace falta... Una cosa es la gente afuera, otra cosa es cuando ellos apuntan y disparan. Pero para mí, al ser tan pocos ellos, no hace falta ni que se diga. O sea, indiferentemente a que se quede Furia o no, si ahora en esta placa estaba Furia, como que ya se sabe. ¿Entendés? Pero a Furia le iba a decir. Sí, pero no cambia en nada que ella lo diga. Para mí no cambia en nada. O sea, si todo el fandom sabía que quería sacarlo al Chino, si Furia no decía Chino, tipo, no cambia en nada. Ok. Tenemos la reacción de los chicos también, que fue ahí en pleno piso. Nadie la pudo creer. Fuimos todos. Tipo, la cara era cine de todos. A lo mejor la alegro a Onti. La de Cata. Uh, la cara. La familia de Darío fue al toque de abrazar, creo que a la familia de Nico. Wow. La familia, sí. La familia de Darío fue a abrazar a la familia de Nico. Tipo, estaba en el lado de Chino. Bueno, ¿y ahora con estos cuatro que quedan ahí adentro? No, no, no. Yo quiero que ganemos. Para mí, mi candidato es Bauti. Propongo que mañana hagan una actividad con dados y que saque más alto el número gane. Sí. Y que lo terminemos el domingo. Sí, luego. Aparte, yo ya creo que con estas cuatro personas que quedan, como que, no sé, si nosotros decimos me gusta esto, me gusta lo otro, como que no hay tanto hate, por así decir, como si estuviese adentro el Chino y Furia. Sí. Es como que son cuatro jugadores, pero más indistintos, que obviamente vas a tener alguno que te va a decir, ¿no? Pero mirá, la torre está tirando para un lado, este para el otro, bla, bla. Pero no, no creo que sea, es como que están todos iguales, como que bueno, sí, que gane el que gane. Yo creo que a los que más veo votables, que lo dije del día cero, es a Bauti y a Emma. Igual, pienso igual. Pasa que yo creo que si en estas placas quedan todos en placa, van a ir por Darío, o sea, la gente para mí. Por ser el último que entró, por esto que lo otro. Ojo, el meme del Daro. Ojo, hay que ver si no gana el liderazgo. Claro. Ah, si gana el liderazgo se mete en la final. No, así, podría, claro, Emma no puede ganar el liderazgo. Sí, sí, Emma puede. Ahora todos pueden dos veces. Sí, porque estamos en la final. Claro, está bien. Claro. Igual, para mí, o sea, la única, para mí, casi, puede cambiar todo, porque ya lo hemos visto, pero para mí, se puede, lo más probable es que haya dos grosos en la final y un tercero, sea o Emma o Darío. Claro. Porque si no gana, o sea, si no gana el liderazgo, el liderazgo un bro, y lo gana ponerle Darío, queda Nico, Bauti, contra Emma. Si no gana, si no queda Bauti, Nico, contra Darío. Claro. Acepto que ganan un bro y quedan los tres, que también para mí puede hacer que se vaya Emma o Darío. Mirá si a Emete en placa positiva por X cosa. Se muere Darío. Para mí se va Darío de todas formas. Sí, para mí también se va Darío. Si no, positiva, obvio se va Darío. Pero negativa para mí también. Ojalá. O sea, yo siento que si no lo gana, es el próximo en irse. Y ahí es como dice Nacho, son dos bro y Emma. Y a Emma le conviene que sean dos bro en la final. Sí. Para que se diga. Por eso no entiendo por qué hizo Emma esto ahora. Porque si no, iban tres bro en la final. Claro. No tenía su lugar en la final. No, ¿por qué? Y porque podían quedar los tres bro en la final. Porque en la próxima placa iba a quedar dos bro y él. Pero si iba uno y él va con dos bro en una placa positiva en una final y por qué tal final de que llegue tiene muchas más chances de ganarlo. Pero cuando era cuatro, supongamos que él dejaba a Darío y se iba a Darío y quedan los tres bro contra él. Era lo que vos siempre decías de las placas que iba a quedar él solo contra todos los bro. Está bien, pero suponiendo que pasaba eso y que la pasaba esa placa en una final a él le convenía quedar con dos bro. Claro, pero era muy arriesgado arriesgarse justamente a hacer esto de quedarse en una placa con todos los bro. Para mí, vio la oportunidad y dijo placa de tres bro me viene excelente igualmente, o sea, se asegura su lugar en la final si pasa esto que decimos de Darío. Ojalá, ojalá, ojalá que la pase, Emma. No, muy loco, muy loco. Realmente hay furia afuera y ellos dándose cuenta que votó, que hizo todo furia. Igual furia también estaba sorprendida que había salido el chino en ese momento. En ese momento justo crucé mirada con ella y se quedó así como, no sé si más impactada de toda la cara de nosotros que estábamos. Claro. ¿Cómo puede ser? Ah, y después nos lo cruzamos al chino en los pasillos. Ah, sí, grabaron mis videos. ¿Ah, sí? Vos sabés que yo iba caminando así, miro para el costado y lo veo caminar y me volví para atrás y hicimos un quilombo, estaba re contenta. Vos sabés que el viernes la vi a Marisol o el sábado, no me acuerdo cuando fue que la vi, el sábado, y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo ves la placa? ¿Qué sé yo? Y le dije, estás afuera de foco, Nachi, estás afuera de cámara. Y me dice, tipo, ¿cómo ves la placa y demás? Y dije lo mismo que la noche de los ex. Yo sé que en redes sociales, o sea, Nico, recontra va, pero si vos te pones a pensar objetivamente, el chino tiene hate, furioso o no furioso, por más que lo amen, tiene hate. Pero no sé. Y bueno, yo no creo, me dice. No me lo juraba. En ese video, creo, antes, una parte antes, se escucha a alguien que dice, pobre Nico, pobre Nico. No sé si lo vieron en el video. ¿Cuál? ¿Cuál? En el que pasaron, recén creo que era de los ex participantes la reacción. Dice, pobre Nico. Todos pensamos que salía Nico. ¿Pensaban que se iba? Todos. Sí, sí, sí. La diferencia me pareció también mucha. Mucho. A mí me parece un montón. Casi 10 puntos. Estos 10 puntos, una banda. Para mí, realmente, fue muy bajo el nivel de votación. Igual, también yo creo que habrán pensado mucho en el lado del fandom de Bauti, ya que mucho no se dijo. Las internas de los fandom no las sabremos nunca. Pero ya han dicho, es una buena oportunidad de sacarnos a el finalista chino que compite con Bauti. Y mi competencia. Es más fácil capaz la competencia entre Nico. Al ojo Nico, porque capaz Nico lo estamos subestimando un montón y no sabemos. Tienen una rebanca o tienen una rebanca. Pero es la misma al fin y al cabo. Para mí el que suma su buena moneda. Para mí el que va a sumar bastante y que viene apuntando muy alto es Bauti. Y no sé si viste las campañas en las redes. Yo la tengo tan calqueando. Y fue el único que vi que tiene un post con marcas bancando, haciendo rifas, haciendo un montón de cosas. Tipo, desde su cuenta. No sé si lo maneja el hermano quien lo maneja, pero la verdad un 10. Yo siento que Bauti ahora está posicionado como estaba posicionado el chino cuando se fue Furia. Tipo, venden, o sea, no venden, pero sí, rifas tipo para mejores amigos, venden saludos, de Bauti cuando salga, venden ropa de Bauti para cuando salga Bauti. ¿Tanto lo ven a Bauti como al chino? Sí, lo tienen en su propio Instagram y en Uruguay yo siento que, o sea, la gran mayoría lo debe estar bancando. Está todo Uruguay con Bauti. Creo que es más allá. Sí, no, también había gente de Furia en Uruguay. Yo creo que es muy variado, ¿no es que es porque sea Uruguay y van a bancar porque es uruguayo? No, pero vangan mucho Bauti. Es un buen estereotipo de Uruguay-Bauti. No sé, no me voy a meter en esa. Pero es un mantivo. Es un mantivo. No, no, posta que lo vangan un montón, boludo. Yo, o sea, que tengo bastante contacto con la gente de Uruguay. El otro día que fuimos a un evento con las chicas, la mayoría tiraba para el lado de Bauti. Obviamente había un montón de Furiosos, pero la mayoría de los no Furiosos votaban para el lado de Bauti. En los streams que por ahí escucho y que leo en los comentarios votaban para el lado de Bauti. Y no solo allá, sino acá también. Creo que lo que hemos dicho, capaz de los cuatro brols, los dos que tenían más aguante era Bauti y el chino. Y bueno, y ahora que no está el chino, para mí Bauti si va a una final con Nico y Emma, para mí el de los brols que van a votar es a... No, pero aparte sacando a Uruguay, para mí Bauti es el que más como vista positiva tiene. Porque después tenés, por ejemplo, un Emma que tiene banca, pero tiene mucho hate también, Emma. Bauti para mí no tiene hate, o sea, mucho hate, no... Por lo menos yo no lo veo, o sea, para mí tiene mucho banca y no tiene tanto que lo contrarreste. Por lo menos de los cuatro, para mí Bauti es el más encaminado para ser ganador. O sea, no la quiero mojar, pero... Bueno, igual Emma también, Emma también. Para mí Emma, si Furia apunta a que gane Emma, puede ser que gane Emma. Ojalá, ojalá que gane... Y me gustaría también, Ojalá que gane Emma, porque siempre gana un hegemónico lindo, ojo celeste. La verdad me tiene cansada de eso a mí. Entonces, ojalá que lo gane Emma. Y creo que se lo remerece también en el sentido de... Porque siempre, perdón, pero siempre el primer juzgado desde el día que entró a la casa fue Emma. Sí, se bancó un montón de cosas. Y de la gente de afuera, porque yo lo veo todos los días en el chat, de Bauti no dicen ni A. ¿Por qué? Porque no hace quilombo, porque es fachero, porque es lindo, y bla, y obviamente es buena persona, de eso nadie lo duda, también como Sema, buena persona. Pero además, ahí lo primero que dicen, no, mirá este, no, mirá este, no, mirá este. Ay, ¿cómo se va a besar con él? El día que se besó con su marido, ¿sabes la cantidad de cosas que... Creo que ese día estaba Nacho streameando, no me acuerdo si estaba yo. ¿Sabes lo que era leer ese chat, boluda? Pasa que yo siento que... A ver, yo banco, pero siento que si uno se tiene que guiar por estas cosas, y qué sé yo, ¿entendés? ¿Entendés lo que voy? Como que siento que en esta competencia de seis meses, yo ya no me puedo guiar simplemente por que gane por ser minoría. ¿Me explico? ¿Cómo por ser minoría? Por ser juzgado, porque además siempre fue el juzgado, por ser gay, pero yo también digo igual como jugador, yo para mí, Emma dio mucho más que Bauti como jugador. Fueron dos juegos distintos igual, ¿eh? Por eso, yo siento que Emma, para mí por lo menos, le pifió mucho más que Bauti. Sí, obvio. Entonces, eso es lo que yo pongo en una balanza, ¿entendés? Como, si fuese un certamen, ponele, para mí, si fuese un certamen de dos semanas, de un mes, yo sí bancaría que gane alguien por ser el señalado, por ser el que siempre, ¿entendés? Pero al ser algo de seis meses, tuve tiempo para yo evaluar el juego que a mí me gusta, quién creo que menos la pifió, quién creo que siempre fue más leal a lo que pensaba, bla, bla, bla. Y para mí hoy, por hoy, si tengo que poner en la balanza a Emma Bauti, para mí es Bauti eso hoy. Sí, para mí también, y aparte, lo que siempre decimos, nosotros estamos hablando en un contexto de juego, después las cosas que lamentablemente que pasan afuera y cómo se lo juzgue, que no es por el juego, lamentablemente, es algo totalmente, es un párrafo aparte. Es que igual yo por juego también sigo bancando a Emma. Está bien, vos. ¿Entendés? No, no, obvio, por eso digo a Persona y Famora respeto. Creo que sinceramente Emma ha tenido a nivel de juego un montón de cosas en donde las ha pifiado, en donde capaz por querer estar bajo el ala de alguien, lo ha hecho solamente para quedarse una semana más en la casa. Cosas que capaz veo que de Bauti no, que de Nico no. Las primeros tres meses de Nico y de Bauti fueron caracolísimos. Es que acá se está hablando en el chat que van con tu punto de Emma, aunque yo al quiero que gane Bauti, pero lo que van con el punto de Emma es que capaz Emma se equivocó pero porque se equivoca siempre el que hace. Por eso capaz Nico y Bauti no tuvieron tantos errores y estuvieron mejor parados porque hacían, no es que no, por algo que gane Bauti. Pero Emma se la mandó todo. Pero Bauti está rejugando ahora, yo no digo que no, Bauti está jugando. Obvio, sí, sí. Algo que hablé hoy con Ari es que realmente si nosotros nos teníamos que sentar acá a criticar por ejemplo el juego de Bauti y el de Emma, el de Bauti y el del chino desde nuestro punto de vista. ¿Bauti chino? Bauti chino desde nuestro punto de vista. ¿Qué tenemos para decirle que le pifiaron? No, para mí... De Bauti y el chino. Yo, por lo menos, a los bro en general que empezaron a jugar después del tercer mes. Eso iba a decir, no había tardado. Después del tercer mes pero llegaron a una final casi los tres juntos, o sea... Pero es que lo que hablamos siempre, o sea, es lo que hablamos desde merecer hasta de juego. Es lo que decimos siempre, todo el mundo está diciendo Darío no juega pero Darío se ganó el lugar entre los cuatro mejores. O sea, digo, a mí también me da paja que los bro hayan jugado recién a partir del tercer mes pero evidentemente sirve porque hay dos de tres que están adentro. Sí, pasaron desapercibidos tres meses, obvio. Mismo Darío, claro, o sea... Pero por eso rebanco que Emma desde el día uno se bancó todo y se amoldó a todo y bueno, fue parte de su juego también ser así, ser lleva y trae y un montón de cosas de las que acá afuera se hablaban que por ahí no estaban buenas pero hizo que tenga, que esté donde está. Es que por eso, por eso para mí uno no puede juzgar con la misma vara de juego porque no son los mismos juegos. Por eso para mí se puede juzgar con lo que a uno le gusta o no le gusta o lo que uno cree o no cree y esto que lo otro. Pero lo de juegos y lo de merecer ya a esta altura no se puede decir. Eso lo podríamos decir al primer mes, segundo mes. Ahora ya no. Che, tenemos historia a último momento de Santi del Moro. A ver qué dice. A Santi. Hoy 22.30, debate con Martín y suena el teléfono rojo. Miércoles, desafío, primer finalista. Jueves, boda. ¿Cómo que teléfono rojo? Bodas. Bodas. ¿Qué será el teléfono rojo? Bodas. ¿Qué puede ser el teléfono rojo? ¿O entra directo a la final? ¿Será que nos hacen entrar a todos a las bodas? Porque yo no tengo ropa. ¿Les avisaron algo? Ay, me estoy intentando acá, mirá. Están teniendo que con nosotros, Abril. ¿Será que hacen como nuestras bodas o capaz íntimos? Capaz no, claro, capaz de sentir íntimos. Teléfono rojo, elegís quién vuelve. Ustedes entraron un montón de veces igual, piensa en eso. Claro. ¿Teléfono rojo, qué será? Elegís quién vuelve. Vuelve Furia. Chan. ¿Quién no puede jugar? Gol en ticket. Entras, Abri. Atendés, atendés. Se reinicia todo el juego. Entran todos. Ojo, ojo, lo que dijo Solu. ¿Qué dijiste, Solu? Que el teléfono rojo puede ser quien no juega al liderazgo. No, me muero. Que elija a alguien que no juegue. Me mato. Ah, claro. No, me muero. Es buena esa. Me mato. Puede ser. No, hoy juegues bodas. Pasa que encima, va, creemos que es el último teléfono rojo. Yo me arriesgaría a atenderlo, porque en una de esas te dice, te ganaste el pase a la final, claro. Claro, también. No, porque dice, me mato el desafío. No, no, no. Estando ahí adentro, digo. Ah. Tipo, está arriesgado. Claro, claro. No sabés qué va a decir. Qué loco. Sí, no, ya si no te arriesgás estando tan poco, sos muy tibio. Dale, arriesgate. Sí, bueno, pero así también te dicen o juega al liderazgo. Igual de todos los que están, el único papá que diciendo no, se arriesgaría mucho sería Darío. Después el resto, Ema siempre corrió todos los teléfonos. Bauti también, Nico también. Dicen, teléfono rojo, que diga que es placa positiva. Ay, chicos, el jueves bodas. 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 Para, fue muy bueno. Para, le prestaron atención ayer a Darío cuando le dijeron, bueno, ustedes van a casar, quedó, pero... Pero se celebra una linda amistad. Pero... Y Ema le decía, vos te vas a poner vestido. Vos te pones vestido. No, no, no. Vos te vas a poner vestido. Yo uso el traje. Tipo, quedó reculando medio año de vida. Terrible. Aparte, lo condicionante. Darío, que es vivo, que es súper vivo, ahí tenés que decir sí o sí. O sea, para la vista positiva de querer ganar más vista positiva de la gente, tenés que decirle sí o sí. No podés decir no. Claro. Decir no, por X razón y ya está. Es un reality show aparte. No estás ahí, te estás prestando a todas. Darío aparte se copa a todas. Vieron el challenge haciendo, va a la misión. Ay, sí me dio pena. Ay, fue muy buena la misión. Me dio mucha pena. No, no, sí a mí me dio mucha pena. Cuando salió todo disfrazado. Happy man. No, él peinándose. Ay, no, me hizo muy mal. Aparte está bueno que hayan usado algún chiste de padre, porque siento que es tipo un morfulep de papá, digo, ríanse. Que se les vaya. Pero, ¿qué ganaron? Le habían pedido que no. Música. La peli. No, no importa. No, la peli es re bien. Sí, está bueno. esa peli es la que tenías de acá a fin de año, a fin de año, a fin de competencia Bauti. ¿Eh? ¿Eh? No, ¿qué? Cuando gana el liderazgo Bauti justo era la semana del Buenos Aires Trap de Duki. Sí. Ay, es verdad. Y Bauti hizo una lista. No sé si fue por esa noche o de acá a final de certamen. no creo que sea por un tiempito. Claro, no creo que si no, ya te saturás, te cagaron con los temas. Todo día Duki. Claro. Todo día tan biónica, tan chingada, muchachos. Igual es buen regalo para Emma que estaba atorando por los dos temas de Taichu que pidió. Tenía razón igual. Sí. A mí, para ellos era un estímulo argentino y para Emma no y se respeta. Sí, obvio. Solo lo reentendí en eso. Sí, pero para mí no, o sea, no se lo dieron el estímulo, o sea, ¿o no? Sí. A mí, si vos no vendés algo, vos no vas a poner un sponsor del partido, ¿entendés? Tenés un clip de cinco minutos los chicos comiendo el sponsor ahí sentadito con la camiseta, lo usaron al clip. eso es verdad, no me gustó que no lo haya visto el partido. ¿No lo vio? No, se fue a dormir. No, pensé que se había sentado afuera. Para mí, sinceramente. Creo que en un momento salió afuera y después se fue a dormir. Sí. Para mí no está mal que no lo vea, o sea, hay gente que realmente no le gusta ver fútbol. Sí, pero tenés una actividad. Es un estímulo más. Bueno, pero es como a ustedes le pongan patinaje sobre el hielo. ¿Sabés lo que pensaron? Pero él está enojado porque dice como que todo es para ellos. Entonces, si te van a poner una película de dos horas de cómo contornearse la cara y encima estás enojado con que todo le hacen para las chicas, tipo no, no vas a creer. A ver, esto es como lo mismo que te dije recién de Darío. Tenés que decir sí o sí. Acá es lo mismo. ¿Para qué te vas a ganar público en contra argentino en los termos que le encanta el fútbol y que consume gran hermano? Y vos estando ahí adentro tenés que amoldarte a eso. Yo ni lo había visto, amigo. Hasta que no lo dijeron ahora. Yo tampoco, no lo sabía. No sabía, por eso. Pero bueno, y ahora lo estamos divulgando y se está entrando un montón de gente. Yo lo vi cuando mostraron los pocos. Para mí tampoco. Tipo, si tiene ganas bien y si no también. Porque si no tiene ganas también es porque se siente triste. Obviamente no usar otra palabra, pero sí triste. Uno cuando está con tristeza para no usar otra palabra, lo primero que hace se va a dormir. Come, a veces no se baña. O sea, yo no sé cómo él esté interpretando después de seis meses la tristeza. Capaz que a él realmente no le interesa el fútbol, lo ve de otra manera, más monetaria, más de esto, más de lo otro. Dice, no me interesa y necesito música porque mi arte es la música y no es mirar un partido y no me parece mal. Eso, para mí no hace falta que se sienta triste, simplemente me es totalmente indiferente mirar este partido. Igual fue con eso, dijo, ¿con quién te estás peleando? Con gran hermano. Cuando se puso de espalda. Se puso de espalda, está bien, banqué, banqué. Dio un buen clip para mí. ¿Por qué decís que no y te pones en co... O sea, que ahí adentro estás diciendo que no a algo. Para mí dio un re buen clip con sus dos temas de texto. Escuchá, ¿vos viste cuando lo enfoca una cámara que nunca vimos en nuestra vida? Sí, boluda, es la de la pared. Si era de abajo, gorda, no era de arriba. No, para mí es la pared con mucho zoom porque es tipo de acá. ¿No es una planta? Está como escondida en una plantita. Ay, yo no vi el tape ese, yo tampoco. Ahora lo podemos buscar en el extremo. Para mí es desde este ángulo por L que debe ser la de la pared con mucho zoom nomás. Tipo acá, tax. ¿Sí? Para mí. Chicos, obvio que no es obligatorio que tú estés el fútbol, pero es obvio, es recontra obvio, es lógico, pero a lo que voy, te están dando una actividad y, ¿sabés qué te suma? Te resta no mirarlo, te suma sentarte a fingir que lo estás mirando. Te suma, quiera o no. Dicen, estás hace seis meses viendo las mismas caras, ves algo nuevo en la tele y por más que no te guste por lo menos podés mirarlo igual. Te suma, no es que no. Veamos algo de anoche. A ver. Vamos a ver algo de anoche. Zuler, Zuler, a ver Zuler, acércate, negra, ¿cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo. Bravo, morga. Zuler, ¿me sentiste real ahí, Sabri, eso? A ver Zuler, acércate, negra, me pareció real. No sé si era el mejor momento para hacerlo porque yo creo que Furia no sabía con lo que cargaba Kata acá afuera. O sea, obviamente, Furia recién sale, por más que te cuente rapidito así, no sabes por todas las cosas que está pasando Kata, no sabes cómo está Kata. Entonces, también era como un riesgo que pase y Kata como que no quería dar su parte ahí. Tienen que hablar, pero sí me pareció genuino. Sí, eso iba a decir, la reacción de Kata como que me pareció, no, obviamente no, que le pide perdón, pero como, como que viene en el fondo y hay algo que quiere decir. Kata se resistía porque calculo que debe querer hablar previamente y Furia como le decía, ya está boluda, o sea, es un juego, o sea, porque es un juego, es la verdad. Claro, el tema es que ya no, es justamente esto, no hay una charla por medio, o sea. No hay una charla por medio. Furia no tiene todo este contexto que sí lo tiene Kata y que aparte lo estuvo arrastrando hace un montón. O sea, igual se la veía a Kata que cuando, nada, la brasa y demás, pasa un rato y no sé, capaz que Furia decía, Flor, te amo, no, Florencia no, como tipo, amiga, date cuenta que esta no, ¿entendés? Yo la vi medio incómoda, Kata, después de ese brazo. Como medio, medio tengo que sonreír porque sé que estoy en la tele y hay un montón de personas que están mirando. Bueno, obvio. Pero yo también la vi incómoda, pero es por esto para mí, por el hecho de que necesitan hablar, o sea, pasaron muchas cosas de ambos lados. Sí, capaz cosas que solo ellos dos saben, digo, no. También después de toda la mierda que habló Kata sobre Furia, no puede panquequear así en televisión. Obvio. O hay que funcionar que es Furia, boludo. Sí, terrible. Maneja las cosas como quiere. Como si, o sea, literalmente, como si hubiera hecho esto hace... Toda la vida, literalmente. Separaba, bailaba, iba con Seferino, volvía. Las cámaras las seguían a ella. Pero esa fue la furia dentro de la casa. es así. Andás por ir a cualquiera y decirle que haga eso no lo hace porque es parte de ella. Pero no es tan fácil hacerlo afuera, no sabiendo nada todavía, teniendo miles de dudas, parando, o sea, donde tenés, con todo respeto, a Santi del Moro al lado tuyo y vos te parás y tipo, no, bueno, no sé qué. Como que... Bueno, yo pensaba un toque eso pero también creo que ella estuvo en varios programas. No. No había ido a algo después. O sea, como que sabe un poco manejarse con la cámara y es lo que le gusta y es a lo que se quería dedicar y como que es un momento también habrá dicho... Sí, igual para mí también viene por el lado... Es muy natural. Claro, de la personalidad como que... Si sos una persona que, por ejemplo, no tiene vergüenza, o sea, vergüenza en el sentido de hablar en público, de esto que lo otro, de mostrarse, tampoco lo vas a tener sentada al lado del mismísimo Santi del Moro. No, pero por ejemplo, voy a hacer la autoreflexia, yo soy una persona que para mí no soy tímido sentado y eso y creo que ni se me hubiera pasado por la cabeza en un debate pararme a ir a buscar acá, ¿entendés? Pero hay una diferencia abismal ahí porque vos no sos un chabón que hace show. Obvio. Show en sentido de que nos estamos en una previa y arrancás, hey, miren, bueno, no sé qué... Tipo, a los gritos que sos, no sos tímido pero tampoco sos como tan avanzador. Pero lo que digo es, si bien lo vimos adentro de la casa, no tiene nada que ver el adentro de la casa con las personas que vos hace seis meses tenés una confianza casi absoluta que salir y ni siquiera te digo que haya pasado tres meses porque si lo hace Cata hoy en día, te digo, tipo, bueno, ya entiendo cómo funciona. Lo hizo de la primera vez. Lo hizo, tipo, literal, furia, la primera vez se paró y... A dejar el bebé, ponele, cuando está hablando Laura Uffal. Tipo, a Laura le está hablando y ella se paró. Sí, sí. Mismo cuando salió de la casa que entró, tipo, a los gritos. Una rockstar. Claro, tipo rockstar. Pero para mí es por eso, porque viene de su personalidad. Sí, sí, sí. Y me encanta. Eso, lo admiro, ¿entendés? Sí. Yo igual pensaba, igual, o sea, a mí me sentaron ahí y me dijeron y me quedé quieta todo el programa sentada. Y no tengo vergüenza ni nada, pero es como... Claro, cualquier persona hace caso. Hace caso. Pero a ella no le habrán, o sea, a mí no me dijeron te quedas acá sentada. No, no, no. Y a ella tampoco, pero ella ahí mostró lo que es, qué sé yo, no sé. Para mí es muy espontánea ella. A mí me pareció muy bueno fue como... Seferino le tiró todo lo que le tenía que tirar y ella lo tomaba con gracia y se cagaba de risa y lo jodía. Es que eso es parte de también crecer en el medio. Re, pero aparte es parte de decir, loco, bueno, no es lo que veíamos, o sea, sí, lo que veíamos en la casa, lo divertido, pero tranquilamente a ella le podría gritar, putear, bardear, faltar al respeto y se lo tomaba con un reumor y una reina de risa y Seferino se sumaba a esa y era como, che, piola esta furia, me rico, pa. Sí, podría, o sea, vos estás diciendo que tranquilamente podría bardear, putear y demás. Creo que sí, entra al real. O enojarse. Una cosa es enojarse, otra cosa es ya faltar el respeto. No creo que falte el respeto porque entiende que son analistas, ¿entendés? Porque en tal caso Seferino le está hablando de cosas que ella hizo en la casa. ¿Por qué le faltaría hacer el respeto? Es que después de haberla visto seis meses en la casa, habiéndole faltar respeto a todos los compañeros, habiéndole hecho todo un juego horribles. No creo que sea... Bueno, pero yo no sé, no la conozco en persona en el sentido, en la tele, de una persona cuerda de reality show sentada en un programa. Yo quería conocer esa parte de furia y me está encantando porque es la furia divertida que banqué los primeros meses. Eso. Escuchá, cuando la tenés... Acá fuera de Joda el martes. Mañana la tenemos. Tomorrow. Yo así voy a estar. Crack. Furia, tenés una hora para explicarnos tu juego. Hay que dejarla hablar, chicos. No, es buena. No, que furia no te deja hablar. Igual no te... Ayer a los analistas, tipo Marisa, en un par de veces la miró onda para que hablo yo, claro. Y con Sol Peres pasó lo mismo. Sí, igual, como son todas nuestras notas, o sea, tampoco es la idea, tipo es ida y vuelta para que conteste algunas preguntas. Simplemente eso. No los va a dejar hablar. Bueno, vamos a casa completa, las damos a casa ya. Ya se van. La aburan poco ustedes. Ah, cortito. Cortito la aburo. Ya te vas. Gracias por este ratito con nosotros. Y bueno, vamos a la casa. Gracias. No, pero aparte, ¿cuál es el problema? A él lo que le molestó no fue el mensaje llevado a ese lugar, sino que, ¿por qué no se metió Nico a casarte siendo que a él? Que es una historia real, en realidad. Le están trayendo de él. Lo mismo que la historia real de él, lo mismo que tu historia, que es real. Porque yo tengo que imitar a algo que no... Sí, en realidad la única diferencia es el tema de la gente involucrada en el show. Esa es la única diferencia. Que en realidad, más o menos, porque Nico también entró, o sea, por ese lado y por ese lado lo podrías hacer igual. Estuvo en el show. Fue parte del show, prácticamente. Si querés hablar de ese tema en particular, estuvo. Me ha rechazado, Ema, así que vamos al divorcio. Para que Nico pueda entrar. O sea, estoy con el corazón roto, con el corazón roto, con el corazón roto. Gracias. 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 Todo lo que vivimos tanto ella como yo en este último tiempo fue hermoso. Ahí ya está hablando en pasado. Vivimos. Fue. Fue hermoso y único. Flor es una persona hermosa y llena de valores. Bueno. Realmente es una de las personas más lindas que la vida me presentó. Y estoy muy feliz de haberla conocido. Pero. No. Porque siempre tenía que haber un pero. No. Pero. No. Pero. Hoy estamos viviendo un momento que es mágico para ambos y. Que lo redacto mal. Y. Irrepetible. 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 En nuestras vidas. Y no queremos terminar el mar entre nosotros. Porque realmente somos un buen equipo. Y este equipo se agranda. ¿Qué? Somos tres. ¿Qué? Realmente. No queremos terminar el mar entre nosotros porque realmente somos un buen equipo. Y como nos respetamos y nos queremos mucho. Queremos seguir manteniendo nuestra relación como amigos. Y seguir enfocados en nuestro futuro. No. Aclaro esto para que no hayan malos entendidos. Los quiero muchísimo. Descansen. Descansen. No podré descansar después de esta noticia. Una semana. No. Parece que todo pasó porque salieron un par de screen de una chica donde le puso. Lo mismo que le pusieron a Sabri con Alam. ¿Cómo? Estamos con los screen. Pero puso la misma, la misma, misma frase. Y sí, ya lo hicimos meme. Y sí, cómo están con las capturas, ¿no? Sacándole captura a todos los likes. No, y cómo están los infieles. Cómo están con los mensajitos rápidos. Cómo está el dedo flojo, ¿no? Ellos pasan así, tac, 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 tac. Like, 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 like. Es increíble. Esto es loco. Nadie fue de un sábado a la noche. Sí. No. ¿Cómo, Mari? Sí. No. Tengo muchas cosas que opinar, pero a la vez... A la vez no. Sí. Mándale, mandale. Nadie es fiel. Mándale, Miriam. Miriam. Es mi vieja. Mami. No. Mi Miriam, mi vieja se llama Miriam. Bueno. Cortaron, se ve. Cortaron. Ya no quedan parejas en pie. Se los veía... Sí, quedan. Afuera de la casa. Sí. Afuera de la casa. Soy Manu. Ah, pero de jugadores. Afuera de la casa. Pero ¿y jugadores? Nunca hubo tantos. Sí. Hubo Sabri Alan. Hubo... Catiel. Catiel. No, todavía nunca empezó. Catiel ni siquiera arrancó. Ellos están así. Furicha. Tampoco. Isabel y Licha tampoco. Y... Sabri y Licha. Pará, y Damsel y Flor tampoco. Fulonza. Sabri y Licha. No, Isa y Licha. Ah. Tampoco. No, esa era la... Isabel. Esa era buena. No hubo ninguna. La poli también era buena con Isabel. No. Tranqui, míralo. Sin apuro. Estaba... Dios mío. Denny y Bauti sigue. ¿Cómo? Pero claro, Bauti no salió. Claro, estoy diciendo que ya están afuera. Es que este año es el año... Sí, Bauti también. Fure Mauro. El año... De... De vínculos cortos. Sí. Ustedes saben que yo soy brujita. Ustedes saben que yo... Me bajan data y sé... ¿Vos sos la brujita jaborniski? Soy la brujita jaborniski. Y este año es año de vínculos cortos. ¿Ves Jota? Blackjack, brujita jaborniski. Brujita jaborniski. No, brujita becerra, soy tu bebé. ¡Ah! Como nosotros que somos los Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. Nadie les dice así, aparte de nadie. Nadie los mira y dicen son re Bad Boys. ¿Qué? Nadie. ¿Te imaginás que en la calle lo frenan a feo? ¿Qué onda Bad Boy? No, no. Con que uno lo haga, se subieron al poli. Me encantaría. Me encantaría. Y además, que venga con este tema de fondo. Pará. Es mejor no shippearse, por lo visto. No, sí, te shippeás y... Y te pincha. Es que eso lo shippea la gente. ¡Oh! 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 Perdón, el viernes que salimos, que nosotros nos hacemos lo más lindo de la noche, que esta que la otra. Fede ladrando toda la noche en el boliche. ¿Cómo ladrando? Se pone ladrar. ¿Ladraste real? Ah, ladrando. Yo tipo... ¿Ladraste, hijo? ¿Ladraste? ¿Este como ladra? No, amigo. Ladra re bien. No coges más. Le decimos lo mismo. Pero aparte, eso no es lo peor. Eso es lo que piensan ustedes. Eso es lo que piensan ustedes. Eso es lo que piensan ustedes. No. Y él ladraba y yo tipo... ¡Ah! O sea, nadie coge más. Amigo, me estás jodiendo que... No, 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 no. Estamos sin lo de Nacho, tranquilos, preparándonos para salir con Mora, con Lula, que es una amiga de Mora. Nacho y yo. Y no sé por qué salió el tema de los ladridos. Ah, porque llegué y creo que ladré a los perros a Nacho, una bola así. No sé por qué les ladré. Y claro, se quedaron locos con mis ladridos. Yo no sé. Es algo normal para mí ladrar bien. Todavía ladré. Por ahí estábamos los boliches y ya estábamos. Ya era... Y en el boliche también. No ladré mucho en el boliche igual. Yo te escuché como dos o tres veces ladrar a un boliche. No, la verdad como dos o tres veces. Una vez y con suerte haré ladrar a uno. Y una reunión. Una. No lo hagas. No, Tora. No, amigo. Solo barra. Solo barra. Solo barra, ladrido no. No, no barra. Barra sí, pero ladrido no. La barra no falla, Tora. Desde que la Tora me tiró de la barra, me encanta ponerme contra la baranda. Cualquier cosa que pueda apoyarme. Divisas ahí, ganado. ¿Qué onda? Divisas, divisas. Contacto visual con uno. El tema es que uno por... Año de experiencia, Papu. Uno cree que está tipo re canchero ahí. Tipo aportado. Para mí yo estoy canchero, eh. Seguro estamos, tipo, todos tirados, así, mirando. No vemos nada. Todos chivados. No, güey. Calor que hacía el otro día. Mal. Yo como tres... Hacía mucho calor. Yo como tres, cuatro veces me fui al baño a acercarme, boluda. Yo también. No, hacía mucho calor. En serio. O sea, yo no sé si estábamos bailando demasiado o qué, eh. Pero hacía mucho calor. Y el sábado le iba a morar. No me llevo buzo, ¿no? No, amigo. Hace un calor. Salimos de la tormenta y a tres grados hacía. Afuera de brecha. ¿Pero adentro? ¿Llovió? No, llovió, pero había un viento, la tormenta. No, había un viento. Casi me llevo dormí con ella. ¡Ah! ¡Ah! Faltaban unos nudos. Llegué. Unos nudos más de viento. Mora, escucha. Mora a la salida de la brecha. Agarra y yo le digo a Mora, en un rato ya me voy. Le digo. Ya nos vamos. Y... No, no dice nos vamos. Dijo me voy. ¿Ah? Se dejó ahí morir. No. ¡Ay, hola! Dije... No veo quién es. Te amo, te amo. Dije, nos vamos. No voy a decir tu nombre porque no puedo. Dije, nos vamos. Y agarro y Mora dice, bueno, no dice nada. A los cinco minutos me agarra Mora así y me dice, bueno... En este tono, ¿eh? Bueno. Yo me voy pidiendo un auto. Está bien, gordita. Porque así yo me voy yendo. No. Y luego le digo, Mora... Estás tergiversando la historia. Es así. Nacho dice, me voy. Y le dije... Agarro mi celu. Agarro mi celu. Te puede gruñirle, ¿eh? Agarro mi celu. Yo tenía 1% de batería. Que la tuve toda la noche. No, 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 no. Empieza antes, Mora. Empieza. Dice, bueno, cuando llegamos vos a la salida me vas a tener que llevar porque yo tengo 4% de batería. Yo caí al boliche con 3% de batería. Cuatro, ¿eh? Ay, amiga, vos también, boluda. Le digo, bueno, Mora, de última... No tenés cargador. Le digo, de última yo te lo pido, le digo, el auto. Dice, ah, bueno, dale. Le dice. Toda la noche si no sale el celular, no sé qué. Le digo, bueno. Le digo, en 10-15 nos vamos nosotros. Dice, me voy. Nos vamos nosotros, dije. No la incluía a Mora en el nos vamos nosotros, pero le dije, nos vamos nosotros. Y le digo, eh, así que, nada, le digo, tranqui. Nos quedamos retomadas. ¿Cómo? Pará, pará. Porque él estaba con dos amigos. Ah. Entonces dice, nos vamos nosotros. Y claro, a mí no me estaba incluyendo. Nacho, qué mal. No, le digo, en 15 nos vamos, le digo. Claro. Y Mora dice, bueno. Y no me dice nada. O sea, cuando pasan esos 10-15 me dice, en este tono, eh. Bueno. Le digo, amigo. Yo me voy pidiendo el auto, ¿sabes? Así me voy. Y la mire y le digo, Mora, si yo te llevo. Ah, bueno. Y ahí fue tipo. Sí, fue linda de noche. La pobrecita ella. Al pedo salimos de sábado. Vi cosas que no quería ver. ¿En serio? Sí, no tuve batería en toda la noche. No fui. ¿No sabes la cantidad de mensajes que me llegaron a la noche? Hay que saber decir que no. Y por no tener batería no los pude ver. A veces hay que saber decir que no. No, es que yo quería decir que sí. Pero llegué y fue un no rotundo. Ya dije, ah. Bueno, pero vos tenés que saber, Gordi, cuándo sí y cuándo no. Llegó tarde. Ya la habían dormido, Mora. Ya la habían dormido, Mora. Ah. A veces, Mora, en la vida simplemente tenés que hacer un gruñido y ladrar. Te cuento gruñido y ladrar. ¿Dónde sabías que llevo la Copa América? ¡Upa! Sí, cómo no. La estamos viendo, la estamos siguiendo. También día de copa a nuestro stream. ¿Está bien? Miren todos los productos que llegaron. Mirá. Miren todos. Mirá, tenemos palitos, tenemos papas. Acá hay papitas. Tenemos nachos. Uy, nachos sabor guacamole. De todo. Hay de todo. Las papas tuvo, mirá. Las papas tuvo. Tres estrellas. Ideal para juntarte con tus amigos y ver los partidos. Sí, sí, sí. Hacé tu compra en diaonline.com.ar o en la app DIA o en tu tienda más cercana y aprovechá todas las ofertas. Ahora voy yo, gente, porque les traigo los datos, ¿ok? Solo por el 25 de junio que juega la selección, puedes aprovechar un descuento de 3x2 en papas tubo DIA. Acá. Mirá. Porque estas la rompen. 40% de descuento en pizzas congeladas DIA seleccionadas y 40% de descuento en cerveza seleccionada. Que esto es exclusivo en diaonline.com.ar y en la app DIA que está muy buena. Yo se las recomiendo si no las descargaron, entran, la bajan. Yo lo que hago siempre es desde la aplicación seleccionamos retiro en tienda, pasa a buscar un pedido en la tienda, más cercana y listo. Nos vamos con esto. Para una picadita va a la selección con los snacks tías. Amo las papas tubo. DIA llegás. Y yo me cuento. Sí. Pruébelas. A verlas, a verlas. Upa. Ah, tiramos esa, a ver. Uh, de sabor jamón serrano. Oh, yo quiero abrir estas. La tu es la que va. Sí, la tu es la que va. ¿Conoces? Pará, ¿conocés las DIA QC? No. ¿Queso cheddar? Upa. ¿Querrita? Te pongo como un perro loco. El perrito malvado, me dicen. El perrito... ¡El cumpleaños del 10! Oye, su cumpleaños del 10. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Loco, hoy tendría que ser feriado. Feriado nacional. Hoy tendría que ser feriado. No fue al jardín. Hoy cumpleaños, Messi. Cumpleaños, Messi. 37 anitos. Cumpleaños, Duki. 26 anitos. ¿26? Sí, 26. Cumpleaños, Riquelme. 28, Duki. Si le hice el regalo de Emilia con 28. ¿Puede ser? Cumpleaños, Riquelme. No sé cuánto. Y bueno. JR. Juan Román. Tendría que ser feriado. Y hoy también, por eso si no estoy loca, murió Rodrigo y Gardel. Gardel. No. No. Muchas cosas pasaron hoy, eh. No, no. Esta me voy a hacer el boludo y como las abrí me las voy a cerrar y me las debo llevar. No. ¿Qué? Yo quiero probar esas, Fede. Esta boludo, digo. Está buena. Dale, Fede. Bueno, dale. Probá una, Juan, Ignacio. Acá hay normales. No, esas están riquísimas. Esa es la parte mejor del programa donde podemos probarlo. Sí. La que está contenta por suerte es Sil y Eddie. Qué bien. Vamos a probarlo. Qué bien. Darwin Núñez también cumple hoy. Le mandamos un beso muy grande a Darwin Núñez. También que es el cumpleaños, eh. Feliz cumpleaños, Darwin Núñez. Crack. Perdón. Voy a tirar un tatazo. A ver, tatazo. Darwin Núñez miró el GH pasado. ¿Cómo sabés, Nacho? Porque, cuando me fui el año pasado a la velada, conocí a Valverde. Igual dicho, este año pasó, Valverde también vio GH. Lo vio con Mina Bonito. Yo amo a Valverde. Pero, Juanqui. Marías. Laburó con Juanqui, Mina. Y, nada, me contó que vio GH y que había un par de la selección que miraba y Darwin Núñez era uno de ellos. Mira. Qué bien. Escuchame. Pregunta. No, no, no. No. No te estoy faltando el respeto. Quiero hacer una pregunta. Perdón. Perdón. Y otro que miraba, que también cumpleaños hoy, es Duqui. Sí, es verdad. Duco. Duco, te amo. Me contaron que una vez estaba en el estudio con Bizarrap en Miami y entre corte y corte que Bizarrap cambiaba la canción, él estaba mirando, bueno, las 24 horas en la cámara. Si Duqui, cuando yo le pido tus saludos... Sabía quién era. No es que dijo, bueno, voy a ser a nadie. Sabía quién era Nachito. Dijo para el zapato ese. Miraba las 24 horas. Claro, veía, por la P. Por Digo. Por Digo. Claro. Hay muchos famosos que realmente miraban Gran Hermano el año pasado. El cual ayer fue... Este año también, no obvio, pero el año pasado fue un furor. Dijo ayer, ¿no? Vamos, el año pasado... El año pasado fue un boom. Tengo una pregunta. Nada tiene que ver con lo que están hablando. No pasa nada, Mori. Vos mandale. Estas papas, ustedes, se la meten en la boca y muerden... Primero el chupo. Claro, se la meten en la lengua y apaladar, ¿o no? Yo sí. No, es raro. Chupo y después muerdo. Me falta también el jugo, chicos. También quiero chupar. ¿Eh? Acá está, mirá. Acá hay, amigo. Tranqui, tranqui. Vos... Está bueno que tiene que poner un nylon adentro. Una protección. A ver, ¿cómo es? ¿Chupar? ¿Me dejás contar lo mío, Juanqui? Lengua. Pegarlo al paladar, medio que se quiebra un poquito y ahí ya se... Chupás. Pablo, ¿estás listo para poner lo que yo quiero contar? Está bueno. Bueno... Hacé más así si estás listo. Espera, te la hacés durar más. No. ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchen, para poder explicarle a la gente porque está bueno. Yo no sabía. Ajá. Tienen que agarrar la papa. Se la pegan en el paladar. Sí. Succionan como si estén succionando un juguito. Claro, empiezan a chupar, 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 chupar. Chupan, chupan, chupan. Es más, es como más helado. Con el alcohol. Cuando se quiebra dentro de la boca, ahí lo comes. Claro. Ahí está. Probá, probá. Tip. Bueno, es momento de contar que Nico Vázquez es Tutsi. El suceso continúa. Clientes, BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en Plateanet o en boletería del teatro. Tutsi. Única y distinta a todas. Mirá. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membribe. Clientes, BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Tutsi. Ahí está, amor. No aguanto más esto llamado no haber visto Tutsi. Lo dije. Quiero ir. Flaco. Quiero ir. Tengo que ir. Tengo que ir, vamos. ¿Qué? ¿No fueron? No. No, Nachi. No fui nunca. El miércoles sacamos entrada para ver Intensamente 2. El miércoles sacamos entrada para ver Intensamente 2, sí. Pero no hay horario. Pero para el miércoles pasacar el fin de noche. ¿Cómo no te gusta escuchar a tus compañeros cuando hablan, no? ¿Horario hay? No, no digamos el horario. No, claro. Vamos a ir el fin de... Igual, un poquito me duele en el corazón que no vamos a tener premium. Pero sí hay premium de trasnoche, Mori. Y 12 y 40. 3D no. 3D no. Sí, 12 y 40, 12 y media. 3D no. No, 3D no. Y español, no vamos a verla en inglés. Y de última, es el sábado donde ninguno trabaja, donde ninguno hace nada. ¿Vieron que vergüenza se llama vergoña? Pero miércoles parando para el fin de... ¿En serio? En Intensamente 2, en Brasil. Entiendo. No sabía eso. Bueno, pará. Intensamente en España tiene otro nombre. Ay, sí. Malísimo. Qué gronga. ¿Cómo se llama? Algo de adentro y afuera. Antes de... Sí, algo así es. A ver, chat, si saben. Vos, Nacho. Español. Tipo, es un poquito más fiel a la traducción de Inside Out. Ah. Ah. ¿En inglés se llama así? La gente está preguntando si Bapo y Hugo arrancaron las clases. Ay, verdad. No tenían clases. ¿Se la llevaron a marzo? Aún no. Ah, Bapo y Hugo. ¿Hoy no tenía colegio? Sí, pero... Faltaron. Me fue a las 11 de mi casa. Estaba lloviendo y faltaron al colegio. No, no. Encima, Nacho, el sábado que nos vamos a dormir, nos despiertan y dice... Acá, esta no es casa de vagos. Sí. Acá todos se despiertan. Claro. Y Bapo y Hugo. Bapo y Hugo despiertos. Despiertos. Como despiertos es que está el quilombo dentro de la casa. ¿Qué? Ah. Sí, sí, sí. Hay bardo. Hay mucho bardo. Tenemos un par de tapes. Está difícil entre... A ver si adivinan. Sí. Entre Ema y... El daro. Y Bautínico. Todo. A ver. Y son cuatro gatos locos. Podemos ir con el primer tape. ¿Qué carajos fuiste a hacer, boludo? Eh... La vida loca del primo, boludo. Está reloj. ¿Qué te dijo? Eh... Primo, está más loco que vos. Está muy loco el primo, boludo. Y bueno, ¿para hacer este programa? Sí, sí. Escucha. Entonces le digo, ¿no? Quiero algo que tipo... O sea, me gustaría como yo me disto, pero tipo con la espalda así, tipo, que me enganche de todo eso, pero tipo blanco. ¿Y qué te dijo Primozino? Me dice, no, vos quedate tranquilo porque ya te están haciendo todo divino. Ya llamamos a Di Santa para que te hagan todos los futboleros. Amigo, nos vamos a ver de traje. ¡Ay, chabón, re lindo! ¿Y cómo va a ser? ¿Te dijo...? No, no me dijo nada. No, no me dijo nada. Te pueden decir, boludo. Justamente... No me dijo ni en pedo, me va a decir nada. Me dijo... No sé si fue como jodiendo o real. ¿Qué? Pero me dijo como, bueno, después tenemos que hablar quién serían los padrinos, a quién les vas a invitar. Por ahí nos hacen invitar, tipo, si quieren poner picantes y es tipo, tienen que elegir solo a... Tienen que elegir solo dos personas. Escucha. Igualmente yo ayer lo dije. Dije... Obviamente. Fue a mi casa. A mí te le quieren invitar la furia. ¿Con quién te querés casar? No, le dije... Con Daro. Para los padrinos. Ah. Ves que los padrinos... Vienen... Vienen... Los... Los pibas, los pibes. ¿Quién? Y sé que elegís un padrino. Tincho y... Licha. Y sí, boludo. Y sí, amigo. O sea, uno... Y sí. Y sí, boludo. Tincho y Licha. Tengo que invitar a Damsel, a Flor... A la pareja. Ah, Joel. Después al... ¡Damsel y a Flor! Alguien le cuente. ¿Qué le dice? Ema no ve fuera de joda. Ellos no saben que era pareja igual. Sí, porque se... Sí. Creo que se dieron un beso cuando entraron. Lo dijo Santi y se dieron un beso cuando entraron. Claro. Para, para. Por eso dicen Damsel, Flor, la pareja. Más lema que no la avisaron. Sí. Más lema que no puso fuera de joda. Sí, en el confesionario siempre le dicen cosas. ¿Para qué no la avisaron? Chiste, es humor, ¿no? Estoy haciendo referencia al humor de la gente que cree que pasa mismo. Sí. Cada uno. Y sí. Y sí, boludo. Estoy en chile. Perfecto. Tengo que invitar a Damsel, a Flor. Damsel y a Flor. A la pareja. Justo. Después al Pocho y a Sabri. Mmm. 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 Los mojos todos. A Furia, bueno, ya le dije. Furielicha. Y a Furia, manzana. ¿Y eso? ¿Ya está? Después no me olvido. No, no. Ya está. No, no. Nombres más parejas, por favor. Después viene, bueno, Dennis. ¿Por qué vienen todos? Se casa conmigo, qué cosa. La única que no estaba invitada era Paloma, boludo. No. Qué jura. Ja, ja, ja. Morales invitanos. Tienen que dejarla entrar. Tienen que venir todos. Ja, ja, ja. Bueno, esta fue la introducción. Ahora vamos a ir con el segundo tape. Son tres seguidos. Vamos a ver después si quieren. Ok. No hubo un problema. No. Pero se está hablando de... Acaso lo vieron Rizas. Rizas y de la intro de la boda. Astor nada malo. Parece como raro que los pillen, no lo sepan. Que por ser puto te cagaban al cachiporrazo, te metían en cana. Que es más fácil que sepan eso que algo de la dictadura. ¿Por qué? Porque es mucho más hablado el tema. Porque nosotros nos encargamos más de hablar del tema. No, es que Daro... No, Daro. No hablo de la dictadura. ¿Pero es mío? ¿Pero qué? No. Estoy hablando de los LGTB, Daro, ¿no? De la dictadura. No me interesa la dictadura. Tiene que saberse más que la otra. Estoy hablando sobre mi lucha. Perfecto. Por eso me extraña que Bautista no lo sepa y me haga ese tipo de preguntas. Uy, que lo sé, pero no... ¿Me entendés? A eso es a lo que voy. Y me volvés a meter la dictadura que a mí. No, no. Estoy tocando ese tema porque no me involucro, porque no lo sé. ¿Por qué una cosa no puede quitar a la otra? Porque no, Daro, porque no es tu lucha, es la mía. A mí me interesa que Bautista lo sepa y que Nicolás lo sepa. No, tiene que ser la lucha de todos, disculpame. ¿Me entendés? Si vos tenés ganas de que vos... La lucha tiene que ser de todos. Ok, pero si vos querés que la dictadura sea más abierta y más cosas... No, tiene que ser... Hacelo vos. No es la mía. Pero tiene que ser... Es la lucha de todos. Yo hablo de otro lado. La lucha de las injusticias tiene que ser de todos para que la cosa mejor... Bueno, Daro, pero yo no sé del tema, no la puedo hablar. No, perfecto. Y ellos por ahí no conocen del tema tuyo. Por eso les estoy explicando. Me parece más extraño que no lo sepa el tema Bauti, ¿me entendés? Claro. Hay que explicarle y punto. Labura con un montón de chicos gays, ¿me entendés? O sea, no hay forma que no lo sepa. Eso es lo que voy. Y me calienta, ¿me entendés? Bueno, la pregunta que su Bauti fue simplemente si una cosa muy diferente es cómo está la sociedad y cómo te traten por algo. O sea, si hay pelotudos que me molesten, que eso dijo recién, va a haber siempre. Como por suerte, cada vez hay menos, pero en ese momento por ahí hay más. Hay más gente que le molestaba. A la diferencia de que es ilegal. La pregunta fue por ese lado. A Chema, ¿te ponían cargo si te levantaban por eso o era solamente...? Sí. ¿Debatimos o vemos la tercera parte? No, sigue el tercero y después debatimos todos juntos. Tengo cosas para decir. Es que quiero primero, la pregunta de Bauti fue, por lo que entendí la pregunta de Bauti, ¿cuál fue? Por lo que acaba de decir Nico, me parece que la pregunta de Bauti fue si te ponían un cargo en la época que era ilegal ser gay. Ok. Si te ponían algún cargo por ser gay. Ok. Que la respuesta es sí. Si no estoy equivocada. No, poné el tercero y después debatimos todo. A ver, ponemos el tercero. Poné... Perfecto. Poné el tercero y después debatimos todo completo. Así tenemos toda la información junta. No, amigo, te juro por Dios, estoy harto. ¿Pero qué haces? Me canso, me canso. No sé por qué, no sé. Capaz es un mambo dele, chavo, dejalo, boludo. Pero enloqueció de golpe. Ya se le va a pasar, yo qué sé. Tendré un mal día, ni idea, boludo. Capaz que, viste, a veces hacen cosas para... ¿Pero como un largoto? Yo qué sé. Un acting, pero medio zarpado el... No sé. Un tema demasiado delicado para siempre. Y bueno, no sé, entonces por ahí es verdad, pero no pasa nada igual. Entendemos que es porque hace mucho tiempo... Sí, boludo. Y lo mejor que vas a hacer en este caso es... Sí, porque no tiene que ver las zapatillas, boludo. No, bueno, nada que ver, amigo. Pero bueno, ya está, eso es ignorarlo. Sabés que no tiene nada que ver. Bueno. ¿Va a comer algo o vamos a entrenarlo? Bueno. Bueno. Bueno, hay una parte en la cual el contexto también que falta, que no encontramos el clip, en el cual Emma dice que no se quiere que saca un Darío porque como que siente que medio es... Como no sé, no que se quiere que saca un Darío, básicamente. Como dijo que sí, pero no quiere. Para mí acá lo que está pasando igual es un poco... A ver, evidentemente... O sea, hay partes que claramente no tenemos. Evidentemente, Bauti hace esta pregunta. Además, le sorprende mucho que Bauti no sepa sobre estos temas que yo creo que va por un lado de los círculos que te mueves. O sea, para mí, si yo estoy todo el tiempo rodeada de gente de la comunidad, soy parte de la comunidad, bla, voy a saber mucho más que si viene alguien que nunca estuvo rodeado de eso. O capaz si estuvo rodeado, pero es lo que le decía Emma. Vos trabajás con mucha gente de la comunidad. Sí, puede ser, pero capaz no se sentaron a charlar en profundidad. Igual, perdón. ¿En Uruguay pasaba lo mismo que en Argentina? Capaz que por eso también quizás. ¿No sabe? No, pero lo que Emma decía es... Yo en el momento sí. Creo que Uruguay fue el primer país en Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario. Pero no quita lo que pasaba, capaz, hace 80 años. No, y aparte de Emma lo que dice es, no puedo creer que sepa más de la dictadura que de coso. Para mí es el círculo que te mueves. Y es un poco lo que te enseñan, que es eso. Hay gente que sabe mucho más sobre toda la historia de la homosexualidad y demás. Hay gente que sabe más de la dictadura y hay gente como no es tan... Y perdón, no me parece mal que Bauti pregunte. No, no, no. Me parecería mal si Bauti agarra y directamente da por sentado algo o hace un chiste sobre algo o... Sinceramente, hizo una pregunta. Igual la pelea de Emma no es con Bauti, es con Marío. Darío, porque evidentemente en todo esto, Darío mete un bocado hablando de la dictadura que nos falta contexto. O sea, hay algo ahí que no... ¿Qué opinan ustedes de eso que dice él como que es mi lucha? ¿Cómo es algo que él tiene que luchar? A lo que Darío dice como... Bueno, no, en realidad la lucha como de todos, como para que cambie. No, yo estoy a favor... A ver, para mí hay una realidad. Esta es mi opinión. Hay muchas contradicciones en todo esto. En mi opinión, la lucha es de la comunidad, ya sea de la lucha de las mujeres, son de las mujeres. La lucha de los gays, de los gays, la lucha de las lesbias, así, etcétera. O sea, sí también hay una realidad que si no formás parte de estos grupos, podés hacer cosas de tu parte. Por ejemplo, a las marchas y eso voy a ir yo porque soy mujer. Vos no vengas, pero vos, si estás con tu grupo de amigos y hacen comentarios machistas, vos como tu parte lo podés frenar. ¿Me explico? Ok. Pero la lucha es mía. O sea, yo levanto la bandera de mis cosas porque, qué sé yo, también hay un par de puntos de lo por qué debería ser así. Algunos son por las inseguridades de las marchas, otros son por decir, tipo, mirá lo que nosotros pudimos conseguir solos. No necesito, tipo, un ejemplo. No necesito un varón heterosexual que me venga a ayudar. Pero bueno, yo en eso sí estoy a favor. O sea, yo estoy a favor de las luchas de la comunidad. Medio que ahí difiero por una cuestión también de que siento que vos también podés estar a favor de eso sin formar parte, sin que sea mi lucha. Pero por una cuestión de también lo que vos decís, de los círculos que vos te movés, de cómo te criaste, de cómo todo. Y no creo que esté mal que alguien, siempre que sea para sumar, ¿entendés? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. O sea, mi papá es gay, por ejemplo, y si yo el día de mañana en la calle veo, mi papá es sexual, pero si veo en la calle a alguien atacando a otra persona por ser gay, y yo me voy a parar por más que no sea mi lucha. No, es que a eso voy. Vos desde ese lugar, obvio que re podés hacer eso. Yo voy más al hecho de la marcha. No, no. Claro. Tipo, ir a marchar. El hecho de ir a marchar. Claro. Vos, obviamente, en todo el resto, sí. Vos hablabas de la lucha en general. Ahí va. No, mismo esto que digo del feminismo. O sea, yo espero que ustedes, si están solo entre varones y alguien dice un comentario de recontra machista, ustedes lo frenen. Me explico. Por ejemplo, el aborto. El aborto no es mi lucha porque yo no tengo por qué, pero a mí, como persona, me gustaría que cualquiera tenga el derecho a decidir sobre su cuerpo. Obvio, o sea, obviamente podés formar el pensamiento, pero se habla mucho, más que nada en el feminismo, no sé si en la comunidad gay también, se habla mucho de que no vayan varones a las marchas por una cuestión de incomodidad, porque también en las marchas pasa mucho que estás sin remera, que esto que lo otro, y por una cuestión de no quiero que me vea. O sea, por más que usas el mejor varón del universo, la mejor persona, no quiero, tendrás como más incomodidad más, este es mi espacio. En eso sí estoy a favor. También entiendo que Darío es otra generación y la generación, o sea, entiendo el punto que él va a tener. Habrá que ver qué palabras hará utilizado también. Yo creo que igual lo habrá dado con la idea de eso, de que cada uno pueda aportar a su manera a esta lucha. Sí, no es mi lucha 100%, porque no soy capaz de la comunidad. Pero de mi parte, de hecho, más que obvio, es como que para que la lucha gane, o sea, sea victoriosa la lucha de la comunidad. Parece que igual todos tenemos que luchar de nuestra manera a nuestra forma. Eso es lo que ha pasado a Darío, capaz es necesario enojarse a Ema y que ver las palabras que usó y cómo se sintió también, Ema. Yo siento igual que esto con Ema es lo que vengo diciendo cada vez que hay un tema así. Fíjense que, Ema, cada vez que se toca algo de los gays o de la comunidad, a Ema le salta algo. Pero porque obviamente hay algo personal. A mí me hace ahorrar a mí cuando yo salté con lo de Alfa, obviamente que hay algo personal, ¿entendés? Por eso, para mí, ahora que están diciendo como que es acting, y no. No, no es acting. Porque es como que, no sé, Bauti se enoje hablando de lo que pasó en los antes, con L, y se recontraexalte. Nadie va a entender lo que él siente, ¿entendés? Porque nadie está en su situación, como para mí es normal. Sí, pero si lo hablan de una postura de informar, y yo quiero estar informado sobre el tema, está bien, no sabemos cómo es exactamente porque no sabemos qué comentario tiró Darío o qué. Pero si Bauti hizo una pregunta a alguien que sabe y que le puede responder. Y Ema saltó así, o sea, está mal también. Porque yo para informarme con quién voy a querer hablar es con alguien que realmente sabe o con alguien que forma parte de la lucha y con alguien que entiende. Y si yo no te puedo preguntar a vos porque te molesta la pregunta porque lo debería saber, está mal. Quiero hacer un paréntesis acá importante. Los chicos van seis meses y medio aislados. Nosotros no estamos aislados y cuántas veces nos respondemos mal porque no tenemos ganas de responder o porque básicamente tenemos un mal día. Yo para mí este tema, Ema, en la casa lo habló muchísimo. Y es como tipo, de nuevo, boludo, no lo veo mal que haya respondido así como le salió. Porque, de hecho, nos pongo a nosotros y digo ¿cuántas veces acá en el trabajo nos hemos respondido mal? Pero no tiene nada que ver, Lu. Pero igual pará. Porque todos somos personas, todos teníamos días malos, todo lo que vos quieras. Pero si están hablando de un tema que es tan delicado y yo lo veo como Bauti, como Nico, como cualquiera, repito, no sabemos cómo fue que se dio la charla, pero si Bauti está preguntando algo con respeto y está preguntando algo para informarse porque él no sabe, frente a una persona que está luchando por algo y entiende el tema y está informado y viene de hace tiempo y se frena y dice, che, escúchame, ¿esto pasaba? Porque realmente no lo sé. La postura del otro lado no es, ah, no, boludo, lo tenías que saber porque aparte no puede ser que no lo sepas porque sabés más de la dictadura y no de esto. No, porque yo puedo saber, ejemplo, sobre casos de gente que se enfermó jugando al fútbol y falleció y no de gente que falleció jugando al rugby y le puedo preguntar con todo respeto a Fede. Che, Fede, ¿vos conoces algo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Fue algún golpe? Y no tengo por qué saberlo realmente y enojarme porque la otra persona no lo sepa. Igual, yo no sé si yo no lo entendí mal, pero para mí, Emma no se enoja con Bauti. O sea, para mí lo que pasó fue, Bauti hace una pregunta, esto es lo que yo creo que pasó porque no tenemos el contexto. Obvio. Para mí, venían hablando de este tema, Bauti hace una pregunta, Darío contesta a esa pregunta con algún ejemplo. En algún momento Darío mete la dictadura ahí y ahí es el enojo de Emma de, no, porque esto es la dictadura, que no puede ser, que yo sé más, bla, bla, bla. Pero para mí el enojo no es ni ahí con que Bauti le hace una pregunta. Pero dice, me molesta que Bauti no sepa, y no sé qué dice, por el contexto o por no sé qué dice. Lo nombra, dice, me molesta como que Bauti no sepa. Realmente era una oportunidad para informar. Claro. Para enojarse. Más teniendo en cuenta eso, están en confianza. Y si Bauti no sabe, y es alguien que recontra sabe del otro tema del otro lado, no hay nadie mejor que él para informarlo. Sí, y aparte no es que Bauti... Nosotros estaba preguntando a Nico, ¿entendés? Claro. Y estaban los dos hablando desde la ignorancia, y decir tipo, ah, bueno, no. Sí, no. Seguramente que a alguno agarraban y le pegaban. Tipo, no. Es alguien que sabe realmente. Igual la discusión fue con Darío, no fue con Bauti, ¿no? Sí, pero es verdad que... Estoy repitiendo. Lo dice sobre Bauti. Claro. Lo dice. Estoy preguntando bien. No, porque ya lo dijimos. Lo dice sobre Bauti también. Bueno, lo volví a preguntar. Pero para mí... Lo volví a responder, lo dijo sobre Bauti. Gracias. Lo que me sorprende también es que Bauti no es que hace una pregunta boluda, tipo, ah, ¿estaba mal ser gay? Eso. Hace una pregunta como muy puntual de si caían cargos, que... Bueno, nada, no sé. ¿Qué es eso? Para mí... Habrá que ver cómo continúa esto en el sentido de... ¿Habrá casamiento o no habrá casamiento entre Daro y Emma? Porque si caen en realidad de ahí. Ahora, tampoco entiendo eso porque el primer clip que vemos es de Emma diciendo, no, me van a hacer una pollera re divina, con disanto y no sé qué. Cagamos en risa. Sí. Pero igual no vimos el video esta vez, Fede. Es que nos falta el contexto a ver si son las... Oye. Pero si agarra y lo primero que dice es eso y después dice, ah, bueno, y ahora no me quiero casar. Digo, bueno. O sea, también. No, no, para mí algo tiene que haber ahí, porque no puede ser que de un minuto a otro sea tipo, ay, sí, me va a hacer una pollera re linda, pero no me quiero casar. Pero es malísimo. Me gustaría entrar un minuto en otro tema totalmente distinto. A ver. Podemos compartir la imagen, Juanqui. Sí, creo que muy poco se habla en la parte streams o redes sociales, quizás de los influencers o demás, y me parece que es un caso muy importante que está obviamente hablando todo el país y creo que nosotros también acá tenemos el poder de llegar a más personas. Lo que está pasando con Loan, hay mucha oscuridad en el caso, hay un montón de hipótesis, no se sabe nada, no se sabe para qué fue... No, no se sabe. Secuestrado, entregado. O sea, no sé ni qué palabra ponerle. No. O sea, no se sabe nada. Ni siquiera se sabe eso. Son dos hipótesis. Ni siquiera se sabe si fue entregado. Exactamente. Hoy lo escuché a Paulo Cablan en Olga, que estaba hablando del caso. Y él lo que dice es, no hay nada más, más que unos perros que dieron efectividad. O sea, se buscó en el auto de una de las personas que estaba ahí ese día, en lo de la abuela, se buscó y los perros olieron como que Loan ha estado en ese auto. Pero lo que decía Paulo era que esto no se puede usar para un juicio. O sea, se puede tener como para referencia, pero con lo que únicamente dicen los perros, no te puede bastar para condenar a alguien. También... No se sabe nada. También hay uno de los acusados que se quiso suicidar y que dijo, tipo, si yo caigo, caen todos conmigo. O sea, realmente hay mucha oscuridad, hay mucho todo. La abuela que conocía nada más a dos personas. Un almuerzo donde nadie se conocía con nadie. Realmente es oscuro todo. Hasta ahora la única certeza que hay es el botín que encontraron. Que el botín no estaba en el camino... A ver, Loan, después de la casa de la abuela, se va a un naranjo a comer naranjas. El botín que se encuentra él es el botín que él usaba ese día, pero que no está en ese camino. O sea, es para otro lado. Y es lo único que se encontró, aparte de lo de los perros oliendo el auto. Y el rastro del DNA en el auto. Claro. Después, nada más. O sea, no hay nada. No se sabe. Hay un montón de hipótesis de que lo vendieron a Paraguay. De trata, de un montón de cosas. Sí, hay un montón de cosas. Y lo que decía Paulo es que es peligrosísimo hacer tantas hipótesis porque se pueden cegar en... En una... Claro, en algo como quiero que esto sea así e inconscientemente vas a intentar buscar las pruebas para esto. Y capaz no. Lo que sí ya se está descartando es que él no está perdido. También que simularon que llevaban presos a uno. O sea, fue realmente... No, los únicos detenidos hasta ahora son los mayores que los acompañaron a él hasta el árbol, pero los detuvieron no por sospechosos, sino por abandono de personas. Porque la ley entiende que un chico de 5 años no puede estar solo en un campo tan lejos de todos los adultos. Como... Nada, eso me parece que es toda la información que se tiene hasta ahora. Justo hoy lo escuché a Paulo, que... Nada, que lo explica muy bien y lo explica bastante como en criollo para las personas, por lo menos como yo, que no sé de estas cosas. Pero bueno, nada. Bueno, justo ayer también yo le pregunté a Gasti, que había hablado con Pablo, Gasti Terceguet, y le dije tipo, che, ¿qué se sabe del caso Logan? ¿Entendés? Porque está tan viral en algunos lugares y en otros como que realmente veo que no se habla, boluda. Y es algo tremendo, y es algo que... Ayer contaba, no me acuerdo quién fue que contó, que un periodista fue, no sé si a Jujuy, Salta, Chaco, no sé a qué provincia fue con su hijo, y agarra y le dicen tipo, ¿te compra el N? Sí. Y le dijo, ¿cuánto? Y le puso una cifra alta, viste, como para ver... Obviamente el primero dijo que no, después dice, bueno, voy a ver el enganche. Le pasa la cifra, 10 millones de pesos, y le fueron y le llevaron la guita, ¿entendés? Como que es tipo moneda corriente, diría el dicho. Entonces, nada, desde su lado, obviamente, su granito de arena, compartir la foto, y no olvidarnos de esto. Todos los días buscar, 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 hasta que se haga justicia y que aparezca con vida, loco. Y más de eso, intentar, perdón, intentar no sacar especulaciones, como que siento que están ensuciando muchas cosas con cosas falsas, en general, en las redes, por un retweet, por una cita, por lo que sea, y está pasando lo que ya ha pasado con otros casos mediáticos, que ensucian tanto y llenan tanto de cosas y de datos falsos, llamadas falsas y esto y lo otro, que termina siendo cualquier cosa. Y, además, también, informarlo porque, claramente, Logan no es el único caso. Hay un montón de casos más. Está bueno que se viralice y que se tome tanta partida en un caso, porque también hace entender que hay también medidas. Obviamente, nunca se puede prevenir del todo porque hay personas que están enfermas y hay personas que están enfermas y punto. Pero sí se puede, capaz, tomar medidas para recontra, disminuirlo, para tratar de que no pase y todo. Y siempre que pasa un caso así, salen las formas de las medidas, el tipo de enseñanza que se le puede dar a los nenes. Entonces, bueno, nada, también eso. Y, bueno, saber también que, lamentablemente, así como Logan, hay un montón de casos más. Vos vas al aeropuerto y siguen figurando casos de gente que fue desaparecida y que no se entiende de dónde está, que no hay rastros y hace años. Entonces, bueno, nada, entender que hay que tomar medidas y que así como ahora está pasando con Logan, que ojalá que aparezca, hay que disminuir eso de alguna forma posible. Sí. Nada, y esto de revivirlo a cada momento, como que no dejemos pasar el tiempo, como a veces pasa con algunas que otras no, donde es como que, bueno, listo, chau, nos cansamos de buscar. No, loco, hagamos justicia nosotros. Nosotros somos el pueblo. O sea, me voy a poner un triste. Sí, a mí también. La verdad, me hizo mal. Pero bueno, nada, eso está... O sea, como dato, a mí me re gusta escucharlo a Pablo, que hablan, que sabe mucho de estas cosas y él lo cuenta muy bien. Y justamente esto, él da como los datos certeros, que hasta ahora es eso, el ADN, o sea, el olfato y las zapatillas. No hay nada más. Y se ha hablado de un montonazo de cosas y realmente no hay nada más que eso. Entonces, nada, eso, ojalá sea justicia y nada. Sí, ojalá que aparezca. Así que bueno, volvamos. Era tomarnos este momento que me parece muy importante nosotros. Sí, es muy importante. Como comunicadores decirlo. Sí, 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 obvio. Obvio. Nada. Eso, básicamente. Una cosita más de esto que me pareció re loco, que él al ser tan chico, tiene cinco años Loan, una de las hipótesis era que él esté perdido. Simplemente que se haya perdido por ahí, que no sepa cómo volver. Y le ponían conos con comida, o sea, puntos estratégicos. Golosinas. Con golosinas y lo que sea, para por lo menos que él se acerque. O sea, a esa dimensión de lo chiquito que es él, que le tenían que poner golosinas, que si es que él estaba perdido, por lo menos ve. Que veía eso. Claro, y se acerque. O sea, es una locura para tener cinco años. Bueno, de hecho, después de poner eso, por eso hubo, creo que una lluvia o algo, que hizo que también se borre todo. Sí. Las posibles cosas que podían llegar a ver, se borró todo. Sí, por eso encuentran las zapatillas sin huella. Encuentran un botín en el barro, como estancado, y para adelante y para atrás no hay nada. Y algo que dijiste vos, Mora, que no es premeditado esto. Perdón. Bueno, Pablo Cablan decía que es muy raro, porque a ver, él desaparece, él en un momento estaba con sus amiguitos, se da media vuelta y dice, me voy con mi papá, y se va corriendo. Y lo que decía Pablo Cablan es que es muy raro que justo en ese momento que él está corriendo solo, justo ahí se encuentre con un aborzador sexual o un pedófilo o lo que sea, y justo como estos casos de abuso, o sea, de que raptan nenes o pedofilia o abuso, lo que sea, suelen ser premeditanos. Entonces, por eso, él por lo menos hasta ese momento decía que era muy raro que eso haya pasado, porque no es que justo había alguien caminando que es un depravado sexual y se lo cruza solo y bueno. No, algo planeado. Claro, o es algo planeado o no es eso lo que pasó. ¿Me explico? Sí, estaría bueno que, ya que Pablo también está acá en Telefe, que si puede venir un día afuera de joda, obviamente está recontra invitado justo esta semana. Bueno, capaz que mañana o Mauro Zeta. Están en Miami, Paulo. Ah, bueno, Mauro Zeta está acá. Capaz que mañana, después de 7 y media, de 7 y media en el segundo bloque podría llegar a venir un rato por lo menos para contarnos un poco y hacer un poquito más visible y hablar con propiedad, porque nosotros sabemos... Sí, capaz él está un poco más informado. Claro, nosotros repetimos lo que... Él está informado realmente, puedo estar. Nosotros... Repetimos lo que escuchamos. Intentamos hacer lo mejor que nos sale como podemos. Sí, dándole la visibilidad también. Que eso es un montonazo. Claro, así que nada, si podemos Juanquito hablar con Mauro, Mauro estaría buenísimo. Sí. Bueno, Juan Carlitos, ¿tenés algo para mostrarnos? Volviendo capaz a lo que estábamos hablando antes. A ver, siempre hay algo, Juanqui. Caliente con lo de este mañana. ¿Por qué me dijiste no? O sea, que yo te estaba explicando que en los 80, en los 90, a los gays, se los metí a presos. ¿Entendés? Acá. Ay, no, nada que ver. Yo te pregunté, nunca te dije. Sorré porfiado. Sorré porfiado. Te pregunté, boludo. Nunca dije nada que era así. Te pregunté si era de la dictadura. No es por la dictadura. Bueno, yo preguntaba. Yo no lo sé, boludo. Entonces, por eso te digo, capaz en Uruguay era distinto o es distinto. Y lo digo por el lado de qué locura se es así. Lo digo por el lado de qué locura se es así, no por el lado, boludo. Digo, ¿cómo te van a meter pensando? Bueno, pero lo decís mal, Bauti. Yo me lo tomo para el orto. Es mi problema. Yo no entendí como lo dijo a mí. ¿Entendés? Yo no entendí como una pregunta. Por eso me lo tomo. Es mi problema. Claro. No es de él. Claro. Él no tiene la culpa de no saber. Claro, boludo. ¿Entendés? Y lo digo del lado de, parece una locura que eso haya pasado fuera de una época de la dictadura que se hacían locuras. No, no, no. Fuera de la dictadura no. O sea, Bauti no lo sabe y Nico no lo sabe. O sea, por ser gay en los 80 y hasta los 90, por ser gay y lesbiana te metían preso. Pero solamente por ser gay o lesbiana te metían preso. No es como ahora que me ven con Nico agarrándonos y saludándonos afectuosamente. Te metían preso. Literal. Sí, boludo. Yo lo viví, no lo pasaba, eso salgo a la noche. Sí. No era que iba, yo tenía amigos gays y lesbianas en esa época. O sea, se tenían que ocultar. Lo que pasaba que eran, o sea, por las dudas de si te encontraban a la noche o sobre todo los que trabajaban a la noche. Claro. Que te encontraban. Los levantaban. Sí. Pero no es que ibas al mediodía caminando por la noche porque eras lesbiana o gay. No, 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 no. O sea, si te veían dándote la mano, besándote o... Eso pasaba en la dictadura que te levantaban a la noche. Bueno, por eso te digo, tú en la dictadura, si tú te vas fuera de la dictadura por ser gay o lesbiana... No, no, pero papá en Uruguay no pasaba. Claro. O sea, solamente era en Argentina. Ya lo sé, por cualquier cosa. Y por eso mi pregunta era, ¿fuera de la dictadura eso pasaba? No. No, no, no. Bueno, por eso, boludo. No estaba mal lo que estaba diciendo. Y pensaba que por ahí... Darío, ¿vos sos joda? Por más que esté o no esté la dictadura... Claro. Yo me agarraba la mano con un hombre en los ochenta, hasta el noventa inclusive. Pero con un pibe que tenía... Es mundialmente eso. Claro, pero... Te metes preso. Yo me chapo con un chabón en el ochenta y tres. Te metes preso, te metes en un sacatajo y adentro. ¿De qué me hablas, Daro? Perdón, igual pausa un momentito. Perdón. Lo entiendo totalmente a Ema, porque obvio que sí pasaba. Pero ahí Ema está hablando desde su punto de vista. Y dice en el ochenta, y Ema nació en el ochenta y uno. No, sí, está ejemplificando. No, no, para qué. Igualmente, es lo que dice Ema, como que Daro está... Daro, agarré. Ahora soy un bro. Pero Darío está diciendo, tipo, por la dictadura y no. Claro, no, no, no. No era por la dictadura. No, no, no. Pero estaba de siempre. Claro, de siempre. Y aparte en todo el mundo. O sea, en Estados Unidos, digo, en todos lados. No es que acá en Argentina, justo, con la dictadura. No, no, en todos lados. Creo que en el ochenta no le... Era ilegal. No sé si le pasó a él, pero bueno. Bueno, pero es como que yo diga, yo en los ochenta salía y me metía en presa. Ay, Dios. Bueno, pero... Cortá por una pelotudez, ¿eh? No, no, no es una pelotudez, boluda. ¿Qué es? Me he hecho uno que nombré famoso... O sea, ¿por qué te piensas que se hacen las marchas? Pará, pará, pará. No. No, no, está bien, pero no. Claro, vos hablás de lo tuyo, yo hablo de lo mío. Está bien, yo te digo que en La Plata, al menos... Cada uno con su educación. Yo soy más grande. Yo soy muy grande. Yo soy muy grande. Está bien, yo te digo que era muy grande en la época de los noventa. Por eso. Y no es que metían preso al que iba caminando por la calle... No, yo no dije eso. Bueno, pero te digo, no es como la dictadura. Creo que estamos hablando de cosas distintas. Claro, estamos hablando de cosas distintas. Vos estás hablando de la dictadura. Yo estoy hablando sobre la homosexualidad. O sea, yo le estoy diciendo a Bauti que vos, por ser gay en los ochenta y chapar con un chabón en la vía pública te metían preso. Corta. Ok. Corta. No sé de qué estás hablando vos. En La Plata no. Bueno, no sé, en La Plata. En La Plata no. Igual, vamos a poner pausa. Qué genero. ¿Cuántas veces pasa que al día de hoy, yo voy a hablar particularmente, obviamente que acá también puede llegar a pasar, pero el norte argentino. ¿Qué cosa? ¿Cómo te...? A ver, de una manera que lo pueda llegar a decir, ¿no? Que todavía no... Tipo, siguen con la mentalidad de los ochenta, ¿entendés? Sí, pero acá... O sea, sí, obvio, es gravísimo. ¿20, 24? Obvio, es gravísimo. Pero acá había... O sea, en esa época había una ley que prohibía ser gay. O sea, creo que se llamaba algo como desviación sexual, algo así se llamaba. Y era una ley. O sea, por ley estaba mal ser gay. Porque ahora sí, que igual sigue estando mal. Bueno, el atentado en Flores, en Once. Claro. De las cuatro chicas. Sí, sí, el lesbicidio. Que salieron a decir que la palabra lesbicidio no existía. Burros. Sí, sí, sí. Pero eso, lastimosamente, obviamente, es algo social. Esto era una ley. O sea, los funcionarios decían, no, esto está mal, hay que meterlo preso. Y aparte, ahora, viendo el chat, tipo, todo el mundo pone víctima. Ya está el víctima. Es que sí. O sea, a eso es a lo que yo voy también con un tema de sociedad. No, es que no hay conciencia. Y yo por eso entiendo que Emma se enoje. Porque él, en este momento... Porque tenés todo el tiempo gente así, víctima, víctima, chupame huevos. No, y aparte, siento que él, en este momento, está hablando contra alguien que le está diciendo era solo en la dictadura. Y es un poco la historia de Emma. Me explico. O sea, está bien, él no estaba vivo cuando pasaba todo esto. Pero digo, es su historia por la comunidad en la que él habita. Entonces, que venga alguien que no forma... Por todo lo que vivió. Y que encima le diga, no, pero en La Plata no pasaba. Ya ese comentario, eso ya es una paja. Entiendo que Darío no lo dice literalmente con esa intención. Pero bueno, en La Plata no pasaba. Yo tengo unos amigos, no, flaco, callate, si no pasaba. Emma la vive a carne propia y es su lucha, ¿entendés? No estaba bueno. Y aparte es de un chabón, justamente eso, que no forma parte de la comunidad. Y que te estoy diciendo como... Es como que venga un varón y me diga a mí, no son tan oprimidas las mujeres. Igual, yo siento... Perdón, ¿eh? Y capaz que nada que ver. ¿Podemos poner pausa, Corfis? Sí. Pausa, pausa. Eh... Sí. Banco totalmente lo que están diciendo. Y siento que lo que decimos, tipo, no tiene nada que ver lo que está diciendo Darío con lo que está diciendo Emma. Son dos luchas. Pero siento también como que se está buscando como el pelear. Como dice el título. Porque si bien Emma no lo vivió y Darío sí, obviamente lo que le pasó a Darío... No escucho, boludo, con esto. Igual no hay nada, ¿eh? No, no, pero ni siquiera lo escucho a mí. Lo que pasó con Darío, está bien, si bien capaz no le pasó a él porque simplemente no le pasó o porque no era parte de su entorno y porque capaz no lo vio. Como que también al ver a alguien de otra generación como que se puede ver un choque de cosas. Emma, que le parezca una burrada que haya pasado porque es intolerable que haya pasado y está totalmente mal. Y Darío también contarle desde la parte donde él lo vivió y cómo lo vivió él. que obviamente no es la verdad absoluta porque puede ser que en La Plata haya pasado otra cosa o puede ser que Darío ni se haya enterado de las cosas que pasaron y está totalmente mal. Pero como el choque de opiniones y buscar acá la pelea siento que no tiene sentido porque uno no había nacido y el otro tenía 30 años ya. Sí, pero ¿sabes como qué siento que es? Es como que ahora voy a poner un nombre aleatorio, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Es como que venga, mi ley, que estaba vivo en la época de la dictadura y me diga, no fue tan así. Obvio. Y yo que no estaba viva y opino que sí fue así, me explico. Yo, mi ley de cualquier persona digo, que venga alguien adulto y que me diga, che, no fue tan así. En realidad, en Misiones no pasaba. Yo está bien, no estaba viva, pero me estás diciendo, me estás negando algo por lo que yo lucho hoy, por lo que marcho, por lo que es mi historia y por lo que tengo certeza que fue así. Claro. Porque hay un registro de que eso pasó, no es un invento de la sociedad que... Entonces, por eso entiendo como que se enoje, ¿entendés? Pero por eso... Igualmente entiendo que... Siento que estás pensando en los puntos de donde se están agarrando cada uno, como que son dos puntos distintos y donde, en realidad, tendrían que haber charlado de lo que le pasó, o sea, como la lucha de uno y de lo que vivió la vivencia del otro y como el punto medio y que ninguno de los dos tenía que pelear acá porque está diciendo cosas distintas. Sí, yo siento que Darío lo está hablando más, justamente eso, de la vivencia, pero no tendría que desacreditar lo que dice Emma. Si Emma dice, esto sí pasaba ante la dictadura y Darío no le puede decir, no, en La Plata no. Decí, mirá, yo no lo vi tanto, a mí en La Plata me parecía que no pasaba tanto, pasaba más en la dictadura, pero como cualquier persona, y bueno, de una, dejamos tu comentario, chau. Pero acá es como, no, no, en La Plata no pasaba. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a chequear. Mis papás no me encerraban y nos metían adentro de la cárcel a un montón de tíos, abuelos gays que conozco de la vida, ¿me entendés? Porque ustedes no lo saben, no lo conocen. Yo sí lo conozco. También, también me pongo para el orto, cuando están midiendo hacer 32 paredes zapatillas y viendo cuál es linda y cuál es fea. Pero vos, espera, hablás por mí. O sea, me exploto, amigo, me exploto. Boludo, vos sos el primero en hablar de ropa, Emma. Pero boludo, me exploto, porque sabes la gente que no tiene zapatillas y se ponen lo que sea. Emma, sos el primero en hablar cómo le sea la ropa cada hora. Porque trabajo de eso, trabajo de eso. Y a mí me gustan las zapatillas, ¿qué tienen que ver? Bueno, pero me exploto con todo, amigo. Perdón. Bueno, está bien, lo entiendo. Ahí la patinó. Me exploto con todo. ¡Lit! ¡Lit! ¡Posta! Todos conocemos la historia de la lucha y todo. ¿O estás...? No, no. ¿Qué misión, boludo? ¿Me estás jodiendo? A vos te da gracia, a mí no. No, ¿qué misión, boludo? ¿Qué misión? No me gusta. Boludo, te digo que estuve un montón de años luchando para poder casarme en el 2011. ¿Pero quién te lo están negando, boludo? ¿Vos? No te lo digo a vos, te digo a vos. Te digo que se están de risa, ¿verdad? No te lo están negando, te lo recomiendo. Es todo un chavo, boludo. Se están de risa todos. A mí me linda. Pero... La zapatilla se fue a la mejor. No entendí la zapatilla, justo se me cortó el audio. no, no sé, ahí para mí ahí es, o sea, viste cuando ya venís enojado con todo y ves algo que se te cruzó y ya está ¿no le gustó la zapatilla que le dieron? no, no, no sé, algo de ustedes están hablando de la zapatilla como hay gente que no tiene zapatillas para ponerse ustedes hablando de los precios de la zapatilla sí, eso, como dijo, como que usted o sea, como que lo agarró del fondo ustedes había o sea, había personas que las metían presas y ustedes acá sin decir que esas zapatillas se quieren poner ahí para mí ya se cruzó me canso, me canso es como que me esté puteando como yo y encima comer papas fritas que no tiene nada que ver, claro son las días pero lo apreció de golpe yo qué sé tendré un mal día, ni idea, boludo capaz que, viste, hacen cosas para pero, ¿como un largoto? yo qué sé un acting, pero un medio medio zarpado un tema demasiado delicado y bueno, no sé entonces por ahí es verdad pero no pasa nada igual entendemos que es porque él hace mucho tiempo está con estos temas y lo mejor que vas a hacer en este caso es listo, práctico igual también otra cosa nada que ver amigo pero bueno, ya está miles de veces Emma ha estado al lado de Furia cuando Furia tenía un montón de comentarios desafortunados frente a estas situaciones y Emma jamás le ha dicho nada es que sí yo a mí no lo depiendo para nada o sea, cuando se peleó con Cata lo mismo Cata le dijo malo y después eran eran contra amigos y después con Furia cuando hablaba de Mauro y la sexualidad de Mauro Emma nunca dijo nada o sea es que sí, yo ahí no no defiendo porque ahí para mí sí está mal yo en esto lo entiendo o sea, siento que es como que venga alguien que te que te hable puntualmente como de algo que que te llega qué sé yo y como que quiera hablarte como enseñándote de algo que quizás vos lo viviste o ya lo transicionaste o ya ya lo procesaste y de repente viene alguien random a decirte no, no fue tan así y yo me saco yo también me sacaría pero bueno ya cuando metió el tema de zapatillas ya era un delirio ahí sí, sí ahí ya ya metió para pelear directamente igual ya viene fue raro viene todo muy intolerante dentro de esa casa sí, obvio y eso eso es reentendible es reentendible pero bueno es como lo que literal como dice el título no sabían de qué hacer y se pusieron a pelear igual lo re veo así la calma la calma no sé pero sí, la calma de Baud tiene sentido como que nunca se va como que en estas situaciones tranquilamente podés re contrapifiar sí, pero viste que él nunca se peleó él es así claro y eso para mí es irreadmirable sí, yo creo que también porque también estaba seguro de como él lo estaba preguntando él sabía que no lo estaba preguntando del lado de hacerle reír a Emma sino del lado de sacarse una inquietud que no sabía cómo funcionaba ni por qué ni es su país ni porque sabe qué pasó ni porque lo entiende ni por su círculo entonces aparte de lo que pasa cuando conocés a alguien de la comunidad por ejemplo yo que no estoy en la comunidad la conocí a Mora Mora es la re de la comunidad empiezo a tener yo tengo una re confianza con Mora yo le cuando hay cosas que no sé o tengo inquietudes yo se las pregunto de 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 sinceramente no saber igual querer adquirir nuevos conocimientos y ahí vos estarás en tu parte de querer explicarme de una buena manera o si lo tomas mal sos una boluda porque te pregunto para bien bueno es muy loco igualmente siento que pasó eso también yo he conocido muchas personas que no o sea no sé si lo toman como una ofenda que se lo pregunten o algo así pero es como tipo como te toman de no puede ser que no sepas andá y estudiá yo no soy un libro ¿entendés? mismo ya sea comunidad ya sea ser vegano vegetariano lo que sea conocí a un chabón que era vegetariano y yo tipo le había preguntado dos, tres pavadas de vegetarianismo y era como bueno mirá igual yo no soy una enciclopedia para andar contándote fue como ah de una claro como que qué sé yo tipo no le preguntes no nada entiendo que por ahí no sé no sé le vas a hacer una pregunta tipo ah y no le pregunté qué onda si te sirvo un golesito claro che pero vos no comes carne porque no te gusta tipo entiendo capaz va más allá y como si querés saber anda a buscarlo pero hay preguntas que son para responder el otro día hoy hablando de ser vegano y vegetariano el sábado viene mi coach a mi casa viste quería ser presencial bueno estuvimos como cuatro horas ahí cuatro horas ahí fue para el coach castigarme yo cierro los ojos pero porque descanso a la vista fue para castigarme y agarro y le digo bueno qué le puedo preparar agarré y compré como un par de churrascos salchicha parrillera proboleta siempre tenés que tener cosas sin carne amiga era vegetal y si y si yo no sabía yo estaba esperando que él me diga al momento que yo no entré a la aplicación rápida que me diga no es un chiste no era chiste pará estaba todo en el horno pará me quedó para la noche igual pedí unos panca y pero no tenés lo notco claro no no es la marca sí no pero pero no le gusta tipo es vegetariano no no le pregunté directamente le digo estás pero unas pastas rellenas tipo con unos ravioles mi hijo sirre así que pedí unos ravioles de carne no con salsa boloñesa pero lo hice yo porque digo a ver si me llega la salsa mal como una vez le pasó fe me muero es la que me falta sí eso iba a contar boludo no sabés querés que cuente lo que iba a contar no sabés amigo para y terminé siempre se las mando y terminaste que no no y al final le hice y tipo y ahí comimos bien pero con salsa cuatro quesas porque dije no quiero mandármela más y le pusiste condimento jamón siempre me las mando dijo la tora ay boludo me pasó algo parecido el mora es el verdadero siempre me las mando siempre me las mando el viernes me las mandé de arriba abajo toda la noche cuestión en un momento volvemos los tres a hacer la pijamada y yo puede ser que mi nivel de alcohol era muy alto o sea muy alto hace mucho no estaba en ese nivel y yo digo che están para un bajón Nacho me dice que no y Fede me dice yo te segundo dale que les gusta dice mora sí fideos hacer fideos con salsa era lo que Nacho tenía en la casa y digo de una amiga habré estado 45 minutos cocinando no sé por qué nos hacían las cosas yo le puse amor primero el primer condimento le puse amor cariño vos pensás que lo primero que hizo mora cuando entró fue ir a la cocina no hubo escala en el camino no 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 yo me puse a cocinar y ta 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 poner todo lo que podía aparte porque Nacho sabrás que no tiene una cebolla no tiene nada de eso le puse todo qué sé yo tenía jabón y crema sirvo me la juego no salchicha le puse la salsita ay amigo y Fede está contaminada Mori no me gusta la salchicha no pará porque mora no es que hizo un plato hizo un tupper así no porque éramos tres los que íbamos a comer cuando yo serví Fede no comés salchicha este no comía al final pero pará pregúntame así de fideos con salchicha y salsa pregunta Fede vos sos yo soy jodido nivel de que si toca la carne no comes a ver yo cuando mora planteó lo del bajón yo dije sí pero tampoco estaba recontra yo era como era así mori vamos te segundo cuando mora está cocinando la panza no me decía come yo tenía una hambre y mora estaba rica de hambre entonces claro hice un plato y si yo soy jodido nivel si ya la salchicha se hizo en la salsa y que soy jodido chicos perdón soy lo más molesto que hay soy lo más forro que hay saldíe las salchichas antes de hacerla en la salsa y cuando yo veo le digo esto es salchicha digo mora me dice no amigo no te gusta no y mora me dice no tranquila saco Nacho sí sí la saco no come digo no no quiero y dice sí sí acá está digo no no quiero ya está y no hay nada que me ponga más de mal humor igual yo no dejé que lleve a ese nivel de ponerme mal humor yo no te insistí tanto no no pero no hay nada que me pone más de mal humor el insistirme ya cuando me insistís me pone mal humor nivel basta me voy agarro las cosas y me voy pero yo no insistí tanto sí no 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 recordemos que yo estaba muy borracha pero pudiste haber llegado no faltaba mucho para que llegues y yo ya estaba muy borracha porque no quiero aunque le saque la salchicha no quiero comer ya está y quería que a mí me se hundé de repente estaba yo sola con un bowl de fideos comiendo así estaba riquísimo de paso no comiste nada que no me comí un bowl entero o sea como fui a dormir pipón pipón pipona pipona ay dios mío pero bueno no se pelearon en Bárbarosa hubo quilombo ¿no? sí entre entre Flor y Flor y Flor que no estaba pero Flor Cabrera le peleó a Flor Regidor frente a su familia del novia Antonella claro por eso va a la familia del novio ¿qué dice Antonella? ¿qué dicen Flor y Agostina? bueno yo en realidad les quería preguntar a los dos que están las dos familias si los dos están de acuerdo con los casamientos ¿no? como que de la escuela de Pilumit está un poco picante ahí o sea no sé si todos bancan las parejas ¿vos sí? son palabras dale dale a ver son los padres de Bautil totalmente yo también quiero que Nico se case ahí y que vaya Flor y que sea todo felices y contentos y si yo puedo ser la madrina también ¿vos viste el tape de ayer? no, no, no más o menos diciendo por mí no me caso entregándola de vuelta pobre él se pone nervioso y es pudoroso de hablar de esas cosas para mí y vos pensás que está recontento estaba también nervioso en una instancia donde no, pero toda su estadía era que sí que soy novio que no soy novio era medio gata frola no, no 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 no la querés comer no la querés comer pero él también tiene que ver con la conexión con ella no solamente que él es un pirado y hace así es porque ella también le habrá hecho las cositas entre pareja que quedó ahí entre ellos dos y algo entre Luchi también con Nico pero vos te gusta vos te gusta de ella yo creo que es una pareja de Luchi pero vos te gusta de ella como pareja de tu hijo me parece que no te gusta mucho lo que Nico decida vamos a la madre de Bauti para la madre de Bauti o es la madre de Flor creo que la madre Bauti Juanqui es la madre Bauti no la que está hablando la que está hablando no chicos abajo a la derecha hasta ahora me cayó bien porque charlé con ella varias veces ya pero explica porque ellas habían tenido un enfrentamiento había hablado mal ella lloró sí acá yo también vos la tratabas mal a Loli le has pintado la papá Bauti eso no eso no no que había subido una historia como que la única flor era Flor Cabo bueno pero yo no la tenía la relación pero esperamos la relación esto me picó recién porque yo digo Flor lloró y vos también lloraste ¿por qué? y nada porque es como que te sentís que es injusto o sea que hablen así de nosotros cuando realmente no dijimos nada bien bicha y de la escuela me bajé escuela de la de Smith escuela de Pilu sí que quiere un título ella misma lo dijo cuando vino acá que la está entrinando no y aparte ella también tipo ella le dice que siempre va para adelante y demás igual nada Flor no se quedó callada obviamente tenía palo Flor regidor claro después hoy puso un tweet que decía después Jordi dice que le hacemos bullying pero bueno claro pero igual ella también habló en Insiders tenemos para ver a ver hola señorita ah listo todo el título chino bienvenida la más picante de Twitter a ver cómo está esa mano con el guante tuitero así hoy me levanté con todo con todo con todo a ver me levanté y tengo que entrar a Twitter y ver eso o sea no estaba viendo el programa no tengo o sea tengo tela en el departamento pero no se ve claro o sea no entendí entonces agarré mi Twitter y le respondí de una manera muy educada no obvio con el ticket pero con arroba y todo tipo hola Flor querida Florencia te quiero comunicar que no te metas más en mi vínculo muy bien el no rompa las pelotas es el sello de la educación pero fue y lo hizo con un no rompa las pelotas desde el respeto o sea desde el respeto no me van a marcar las pelotas te pido educadamente que te vayas a la cuenta con todo con todo el respeto ¿Hubo respuesta de Flor Cabrera en privado o algo? Hubo respuesta pero no hubo respuesta de mi parte porque fue por privado entonces si vos salas en un programa de televisión y metes cizaña respondeme por Twitter no me hables por privado ella se portó te portó muy mal con mis compañeros perdón está congestionada ¿no Flor? un poco no tengo como cara de dormida ¿no? sí voy al baño no pero porque no me quemé soy malo soy malo soy malo Juanqui voy al baño Juanqui no no me pido discusas dijo que era un programa de televisión y como que era show bueno dato menor lo que dijo igual Juanqui pausa Juanqui Juanqui pausa y de vuelta porque nos ponés a mi ganador y me traigo Juanqui Juanqui voy al baño vamos todos al baño mi vida la noche quita tres veces el chile y bueno pero Juanqui no me escuchó como tres, cuatro me tiró qué besado vos yo primero vamos todos vamos todos no, no tenemos un programa no podemos dejar el programa solo ay pero che ay y a uno vamos a ir y a uno Fefe te toca a vos te corresponde amigo te corresponde mirá la cara de Fede porque sos más fan del chino que el chino mirá la cara de Fede amigo estoy un poco nervioso no les voy a mentir dale boludo gente para la gente que no sabe está Martín acá atrás de cámara no lo vamos a enfocar y Fede está por llorar más o menos porque lo quiere abrazar uy cuando el chino se entere del apodo malizol ay cuando cuando el chino se entere de la gira están saliendo de a uno para ir a abrazar me la gira que nos pegó lo vamos ay Dios ¿qué pasa Fede? ¿estás muy emocionado? no para nada Dios mío lástima que no lo pudieron ver bueno che hay que rellenar no no estoy yo te hice de hoy acá taca 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 estoy contento estoy contento chicos estoy contento estoy contento vaya vaya disfrutalo huele bien es fachero está grandote uy Dios mío no 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 che que rico huele el chino quiero mucho el chino ah que lindo que empatas boludo que rico el es chino me parece loco igual obvio ya voy a ir al stream esperenme ahí dijo el chino las primeras palabras del chino en stream telefe de hecho en cualquier programa porque en este buco no deberíamos ni estar hablando de esto bueno de hecho esto lo que acabo de hacer estuvo bueno lo que hablamos lo que hizo lo que hizo Flor Cabrera re mal no pobre pobre Flor dijo algo muy interesante le dijo que que Flor Cabrera le dijo que es televisión y es todo show es para el show claro apá abrimos debate ¿no? abrimos debate ¿qué tanto está permitido para el show? si no ¿qué tanto es show? no para mí a ver si tu perfil es ser una mediática un mediático no estoy hablando de Flor Cabrera estoy hablando de general en el debate que me dijiste si tu perfil es ser una persona mediática y te la bancás y te gusta tener esa espalda ¿a qué costo? y o sea ¿te bancás las consecuencias? está permitido es show metele ¿entendés? para mí hay límites a mí que no me gusta ser ese estilo de persona para mí hay límites por ejemplo ¿quién era que filtró había filtrado un embarazo? ¿te acordás? antes del de Dani ahora se pongo me hace esa cara como si nunca nadie se embarazó en la vida ¿quién? a mí nunca hubo una noticia pero me hicieron una cara como dije ¿quién le sacó una foto al dinosaurio ayer? boludo no amiga no sé ¿acán de Betrano no fue? no pero ella lo dijo no 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 alguien le filtraron lo filtraron fue un tiempito el límite también está en cuando tocás algo de la vida privada del otro que el otro no quiere por ejemplo una cosa es que yo diga no porque Fede es re mal partido es un boludo bueno soy una boluda otra cosa que yo diga no sí porque a Fede en realidad le gustan los hombres y tengo un montón de fotos de Fede que es gay ahí para mí se pasa un límite igual para mí en este caso igual como que no hay nada personal no por eso como estamos en modo reality entonces lamentablemente todo es válido después va a quedar en ella en Flor responde o no que es como ayer pasó con Furia y Virginia Furia tiró dos o tres palos de Virginia y Virginia dijo no voy a responder a mí me gustó Virginia un vasito de agua yo creo que ambos que ambos también tienen que saber o sea como si las dos van a jugar que las dos jueguen ¿entendés? como que bueno sí pero capaz vos querés jugar y la otra no querés jugar bueno está bien pero por eso ahí te quedaste sin jugar está bien pero probó vio que la otra no quiso jugar o o sea la otra no le contestó por Twitter haciendo la graciosa tipo le mandó por privado tipo che yo no sé qué si quería jugar que le contesté por Twitter como dijo ella no y aparte también como dice Nacho tipo igual si vos estás pinchando 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 ya la tercera cuarta vez ya no rompes más las bolas me parece es como cuando o sí obvio aparte de tirar un palito y es que no estúpida no pero realmente posta uno es como cuando nos pasa hoy en día a nosotros mediáticamente te pueden pinchar 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 pero si vos no respondés el que queda como un gil es el otro sí eso es verdad tal cual o no tal cual che ¿a tirar un palo? abro debate abro debate vamos a ver la casa sí a ver ay baño de browies a ver apá a vos te una brownio te trae que vos también la psiquiatra qué bronceado está Bauti un tolía en la pila olvidate me mató el clip ayer que se querían llevar tipo los cosos basta chico por favor es motivo de sanción igual tipo cual va a ser la sanción igual que la exclusión de meme porque ya vieron Bauti ante la actividad de las estrellitas con el coso de D sí pero no importa a lo que ve es que me dio gracia que digan tipo es motivo de sanción y tipo ¿y cuál va a ser? ¿vas a hacer los vivos? los sacamos los tres ¿saben qué? todos afuera pero todos afuera dejate dos semanas Darío y Emma solos ¿hubo expulsión este año? sí Isabel Isabel y Chabel listo lo grande no tiene su teléfono puesto ay reeducado Nico lo quiero no me sanciona no me encuentro estaba flaco seis meses igual esa es la chula de la y me olvides lo vuelvo ya está perdón me sacan de la casa en el final se mueren aparte no pueden ni hacer complot ya porque no van a ni nominar aparte cuál va a ser el complot ¿ustedes ellos esperaban que se vaya Martín? para mí la verdad que no para mí todos sabían que el que más riesgo corría era Nico no para mí todos sabían que estaban entre ellos dos entre Martín y Nico bueno ahí sí para mí pensaban que se iba a Nico porque la semana pasada cuando deciden lo del liderazgo para dejarle a alguien dicen vamos a gastárselo a Nico que es el más débil pero el mismo pero cuando se va a Furia el mismo Martín dice lo más complicado somos Nico y yo Martín ya se sabía pero para mí porque se vio en el mano a mano pero hasta antes del mano a mano para mí Martín se veía re fuerte llegando Facu a la final de la casa con la hija de Virginia cuando eligen por el liderazgo que dicen eso sí ahí sí obvio pero yo no siento que sea por el mano a mano para mí él lo sintió así por esto de Furia salió como por mi culpa capaz claro por eso por el mano a mano sí sí pero no por el mano a mano de estuve ahí nomás si no por el mano a mano de ese me van a venir todos encima a mí igual es increíble ayer como las energías se ven tipo Bauti y Nico en el confesionario y en la que fue la placa súper contentos no sé si contentos pero ansiosos y con una cara dentro de todo bien y el chino estaba destroyed mal ni una risa salud hoy vi que estuviste cubriendo a Poggi porque nuestro gran Diego Poggi está grabando un futuro programa entonces está laburando por 10 días no va a estar en All Access así que le vemos a Nachito si podía ir como también conductor invitado así que me contaron que estuviste estuve ¿cómo estuve yo? ¿estuviste con Virginia? estuve con Virginia muy bueno todo muy buen estudio muy buena onda muy bueno todo buena onda literal muy linda onda ahí alto equipo la verdad la verdad que no quiero ni hablar porque ¿qué es lo que pasa con tu? no no yo no tengo ningún problema yo la saludo está todo bien pero veo estas cosas y nada Flor está buscando un espacio evidentemente en algún lugar y elige ser desagradable elige eso ¿entendés? Flor fue recontra maltratada por muchos adentro de la casa entre ellos Furia no sé si la palabra es maltratada pero Furia dijo cosas feas de Flor Cabrera se reían hablaban de su cuerpo digo cosas horribles y Flor hoy elige la cómoda Flor debe tener miedo de estar enfrentada a Furia entonces hoy elige la cómoda de estar con Furia para posicionarse para posicionarse que lo único que logra es posicionarse mal yo no entiendo esta gente que busca tener este estar en los medios por por esta persona ¿viste? por confrontar por decir cosas que no van se me había desconectado el micrófono por eso no escuché ¿qué decían? cuando dijo Denise es ubicada Flor también es ubicada ¿qué decían? ¿qué pito toca Flor Cabrera en eso? o sea que le importaba no eso eso ella quiere quiere ponerse en picante en mala en no sé qué no sé y la verdad que lo único que logra es ser cada vez patética claro boluda yo leí en el chat mirá no se sabe lo que le dio Nacho poco comentarista ajá 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 me encanta me encanta me encanta ¿qué habías leído? ¿cómo que le di? no estás escuchando tu clip yo leí dijiste y se cortó el clip ¿qué leíste? no me acuerdo oh Dios me encanta me encanta me encanta me encanta me preguntabas mora no evidentemente me lo dice Juanquipo Cucaracha igual que es repetivo ¿qué es eso? ¿lorito? el fin de Ari sube una historia muy bien el fin de Ari sube una historia que lo amé te juro que lo amé le voy a regalar un pasito que empieza a bailar con la canción de Nacho de fondo Nacho es una canción que es con Lucra y Abel Pintos no me acuerdo el nombre nunca me acuerdo pero para mí es la canción de Nacho y Ari bailándola no, no lo amo medio años de vida qué capo que es hoy Ari llegamos a a DirecTV y le tenían que dar unas tarjetas para entrar es ahí donde se hizo el evento de y Ari sabía que no entendió la parte de apoyar la tarjeta y pasaba por los molinetes y todos los rebotaban y se enojó boludo ¿qué lo parió? no puedo pasar y llegaron así y llegó todo traspinado porque estaba estaba enojado con los molinetes ¿por qué tarjeta igual? ¿todo esto solo? porque para entrar DirecTV es un edificio ¿dónde? ¿nunca fuiste a DirecTV? ¿acordás Mori? sí fuimos fuimos ah no bueno no estuvo no ¿estabas de viaje Mori? ¿a dónde? fue en los 50 los 50 programas ah cuando fui a las Bahamas no ¿y yo por qué no fui? cuando fuiste a las Islas Canarias fue Mori ¿por qué? te hubieras ido a Misiones a ver a tus amiguitos ¿cuándo Juanqui? dice Juanqui cuando se fue a Misiones ah cuando ustedes no sabían ah no fue cuando yo me iba a volver el domingo el lunes y se canceló el vuelo justo acá en el chat están replicando lo que Nacho leyó en el chat en All Access fue que decía que había envidia porque no la casaban a ella con Damser eso dice Vicky con bajo S6 ah bueno ojo vos minuto después se separa no será soy capo brujito CP entrevistador completo el chico este investiga investiga brujito CP igual bueno para perdón y por dónde se ingresa al edificio de por la puerta tenés un estacionamiento primero tenés ahí guardia después tenés un edificio muy grande acá hola Direct TV mora ah esto no pero si ese estudio pero no lo viste al stream sí pero ese estudio no es acá el nuevo se está haciendo en Direct TV lo expliqué antes no no The Go en realidad claro pero Direct TV The Go claro pero lo que entendí es que este estudio es el de acá nuevo y el de acá nuevo para quién es mora no pregunte mucho lo usaron el otro día no lo viste sí no pregunte más después te cuento fuera del aire ya lo usaron ¿eh? ya lo usaron todos lo vieron menos mora porque los tres vieron o no llegada temprano los tres vieron los tres vieron ese estudio ¿cómo hago después de ver el hermano para seguir? y bueno pero muy lindo el estudio de Olaxis me re gustó ¿sabes que es lindo también? ¿qué es lindo? yo así que hacerme Zoom porque también te cuento que Julián Marín son los protagonistas de este show increíble en la sala sin piso te van a ser para bailar y cantar todas las canciones de Zoom acércate más a partir del 6 de julio y consigan las detrás a través de ticketflash.com.ar no se lo pierdan Llega el show en vivo de Zoom acércate más los esperamos a partir del 6 de julio en la sala sin piso para disfrutar juntos de un show único podés adquirir tus entradas en ticketflash.com.ar o en la boletería de la sala produce fogia que bien bueno 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 ¿y cuento algo? ¿tengo que contar algo? Juanqui ¿querés que cuente algo Juanqui? no cuento nada no amigo no cuentes nada porque estás medio flojo contando cosas ¿saben que cuento? números cuento que ayer no fui al cine solo ¿y? estuvo bueno ¿qué se siente no invitarnos? ah ya lo contaba aunque no contaba en el mismo programa no invita a nadie porque dije quiero ir al cine voy y voy yo no se iba a mandar mensajes ayer de ir al cine pero bueno pinchó yo justo ayer iba a ir al cine sola también y no fui yo cuando lo vi a Fede en el cine me enojé más te vale que no hayas visto intensamente yo más vale eso también ¿en serio? sí y a las dos les digo da me extraña araña es que acá quedamos en verla nosotros y digo alguno llega a faltar la palabra yo estoy a esto de verla pirateada sin ustedes yo también están estirando estirando ¿están estirando? ¿sería el jueves? estamos ahí para cuando la vayamos a ver Riley va a tener 80 años mañana además el partido juntas el partido juntas sí juntas también pueden no puedo yo quedé con no lo puedo decir yo quedé con mi loba yo quedé con mi loba ay Dios aquí lo vemos con Juan mañana no hay programa ¿no Juanqui? mañana no hay fuera de joda chicos mañana viene furia chicos mañana viene furia así que sí que hay programa igual salimos temprano acá mañana sí no hay espiando y no hay gran hermano pero tenemos fuera de joda de 6 a 9 más o menos con furia perdón ¿hasta qué hora vamos mañana Juanqui? 8 3 se arranca a las 9 el partido no Juanqui Juanqui no Juanqui no llego hay que hacer previa bueno ustedes no están escuchando pero atrás Juanqui está diciendo 8 y media 8 está diciendo tiene que haber previa mañana sí no fernea acá o si no en qué momento escabio ay ¿quieren que le traiga pinturitas para mañana? qué pintura ¿quieren? bueno tienen las que se comen las que se comen tengo un par de cosas que se comen pero no pinturitas la que eras ay Dios Fede tiene dos y si tira el chiste tengo que reír está muy bien Fede tipo tengo que reírme como loco empiezo a ladrar el bad boy bad boy bad boy permíteme Juanqui bueno mañana entonces fuera de joda hasta las 8 y media ¿puedo tomar Fernet? siempre podemos tomar Fernet Santi dijo hoy que suena el teléfono rojo hoy teléfono rojo miércoles prueba de líder miércoles prueba de líder miércoles prueba de líder miércoles se conoce el primer finalista la última prueba de líder había sido la de su edición había sido tipo de ingenio de dos y dos la pregunta y respuesta había sido Juansa se definió ¿no fue la de la arena? esa no es la que hicieron duplas y estas dos duplas pelearon después en uno de uno en pregunta y respuesta ojalá que sea así y es re divertido eso mi tema escuchá subime subime así va Will Smith qué peliculón chicos vayan a verla no es chico gratis qué pasa mora no puedo creer que este auto denomines Bacoboy yo tampoco es como que yo soy una fucker igual lo decís arregla yo no lo digo mentirosa saca Joaquín no 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 la pongo conozco y la puedo cantar sí boludo no lo conoce qué pesado Nacho con que la gente conoce los temas que solo él conoce ay mora vos también conoces este tema mora vamos en el auto escuchá y dice temón temón y mora empezá no conozco no conozco hasta que viene a distribuirse y empezá sí conocía bueno pero algunas no todas hay muchas que no las conozco hoy nos voy a filmar cuando me lleves a casa y vas a ver apá viste como le deslicea que me lleve a mi casa está bien hasta ahora quedó obligado 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 realmente ¿qué está pasando en la casa? pensé que iba a tirar la 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 sacó la tenía la tenía escondea la tenía la galera ahora tú era recién leí va recién 48 mil horas ¿qué amigo? ¿fuiste el cumple de las parábolas? sí fui el cumple de las parábolas ¿cómo fue eso? contame ¿dónde? fui con Eve la Connie fui con Florcita y fui con Steffi fue los 40 de Dolce Martina y también estaba Agos Agos tu amiga no la que faltaba de los pelos la agarraba y bueno fui caímos como a las 3 porque nada en una nos llevábamos perdimos el stream empezamos ahí con un yo nunca en el yo nunca las vi en el yo nunca yo las tuve de fondo porque yo como no salí las tenía de fondo yo no hablaba pero las veía amigo ay dios en el yo nunca me hicieron de fondo blanco que miedo sonó muy berreno yo lo hablaba pero las miraba siempre muy raro perdona mía te juro que no fue nada raro te voy a mandar un par de cositas a Juanqui Fede el sábado a la madrugada yo nunca qué yo nunca qué yo nunca qué ¿qué nunca hiciste? ¿qué nunca hiciste? ¿qué nunca hiciste? ahí está ahí te mandé un par de te mandé dos videos estuvo muy bueno la comunidad Farafal la verdad que es la más fiel de todas estuvo la música también muy copada y en una dicen bueno está la bella Marisol dicen y está Marisol atrás mío y yo tipo ¿qué? hola y ahí todos ¿Chapón y Jerry? no ¿quién chapó? ¿quién? ¿con quién? Marisol no porque me hiciste reír boluda por la manera de decirlo cuando yo me río ¿te cantaron Tora, Tora, Tora? sí pero para que Juanqui ahí está Juanqui tenemos en ese video me cantan el Tora, Tora, Tora y dice y está la Tora y todos tipo ahí quilombo a la cuenta de uno a la cuenta de tres con la mano también a la cuenta de tres a la mano de tres uno dos tres cuatro 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 no la faraona es increíble es tremendo boludo no puede llenar toda esa gente para su cumpleaños y aparte arriba también estaba lleno no era que era solamente ahí ¿estás segura? ¿no es el Chapo Humán? ¿era Bordel, Tora? no, no había nadie que me haya gustado no, era el Teatro Flores volvamos si quieren así pone el otro Juanqui estaba full lleno posta y después y después me dice ¿qué te parece si sos bueno, viene su su manager y me dice ¿qué te parece si sos jueza del amor? yo dije bueno, re del amor jueza del amor de seducción entonces era que tres personas ahí bueno, tenían que seducir a Martina y a Agos entonces yo tenía que presentar en eso pasó de todo la amiga de Martina sí ahí va entonces en estas cosas pasó de todo y yo era la telonera se cayó casi se rompe el ciático lo tiraron se rompieron botones pantalones no, no sabés lo que fue me caé posta mucho de risa y me pasó algo que no voy a entrar en detalle pero ya en algún momento se los voy a contar aparte que bueno salí al escenario y como que yo no estaba nerviosa pero agarré mi mente tipo se boicoteó y dijo estoy nerviosa y empecé a pensar tipo ¿quiero salir o no? no, no, no me intimidaron pero como que mi mente me jugó una mala pasada porque hasta de hecho lo pensé que de hecho hoy lo hablé con el coach y tipo no tenía necesidad porque yo estaba muy tranquila en donde ves como que ¿por qué busqué eso? bueno, nada hasta que agarré y dije bueno, salgo, salgo igual ya está y más o menos esto fue lo que se vio salgo salgo de donde no entendí perdón pero el mío el tú se lo dio todo 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 Viste, bien a los Faragona No vamos a esperar menos Es inimputable, estamos bien Obvio A ver, bueno, creo que este también Pero no entendí lo de Salgo Salgo o qué, no entendí Saliste joda Al escenario No, al escenario Se puso nervioso por salir al escenario Si Fede está Ahí te mandé otro Juanqui No, no, chicos Está costando que vuelvo Sí, que después del fin ¿Sabés lo que pasa? Ahí te mandé Es que vos haces chiste Ay, ¿te gustó alguien? Después, bueno, que salió de joda Digo, no entendí No, 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 no chapé Tenga Tengo ganas de chapar Tengo un boliche Tengo otras flores Bueno, y esta es la otra parte También donde Tenía como que agitar a la gente Y dije Me siento muy cómoda acá A ver Dale todo ¿Están preparados? Porque yo era la que tenía miedo Muy bien A la cuenta Muy linda estabas, amiga ¿Te gustó, amiga? Muy linda A ver, para que se den cuenta de la música ¿Entienden? ¡No! Ahí está el cinturón Sacó el cinturón, Juan, que vos lo viste Pegó el latigazo Pegó el latigazo al suelo A Martín, a todo Muy linda estaba ¿Estás segura que no fuiste a Chapotero Almagro? Ojalá, amiga Pero no, no había nada Es más, en un momento dije Listo Se ríe en la loca Sí, posta Así que nada Habían lindos chicos, ¿no? Dentro de ese miedo No fiché Estaba con las pibas Y estábamos en un VIP Se sacó los ojos Y lo dejó en la puerta, seguro Lente de sol Iba a tirar ahí un par de tiritos ¿Viste? Por mensaje Pero las chicas me dicen Bueno, pinta bajón Y hasta que se quedaron dos horas Digo, ¿a dónde lo voy a poner? Dije, ¿qué tirito me voy a poner? ¡Claro! No traje ni la pistola ¡Claro! Me quedé comiendo sanguchito de carne No rompí los huevos ¿Eh? ¿Sanguchito de carne, Juan? Sí Está bien Porque a la mañana no comí mi coche Lo comí en la noche Está muy bien Claro Así que nada Como caía de rey dije Loco, la verdad me siento muy cómoda Enfrente de tantas personas Por más que me dio ese miedito Como que me siento muy cómoda Muy bien ¿Qué alegro, amiga? ¿Fue una de las primeras experiencias Así con personas IRL Manejándolas? Tipo, In Real Life Sí God Sí y no Porque por ejemplo En algo que ¿Me mató? ¿Qué? In Real Life Que Nacho se estaba por quejar del IRL No, me iba a decir que me pareció muy buena Pero no IRL No sé si a Nacho le pasó Pero era así A mí me pasó donde que me fruncí un poquito En Navajas En Navajas había mucha cantidad de gente ¿Cuánta gente debería haber ahí? No, no sé Pero mucha 70.000 ¿10? ¿10k? Mucho menos 10k es mucho, Lu 10k está volando casi en una marca 2.000 personas Ah, es una banda No, sí Un Movistar Arena No, tiene 14 Bueno, pero ese Luna tiene 12 Depende No, no había 2.000 Esa girada que es Dios mío No sé, pero para mí era una banda Ahí La primera vez que encima yo no me escuchaba Que no había retorno Dije No sé qué estoy diciendo No sé qué estoy hablando Ahí me dio un poquito de cagazo Y me enfocaba en el corte Y me miró a Nacho Decía No hago más nada que eso Sí, el corte que no aprendieron nada Porque después vinieron y me cortaron el pelo a mí Meni Hasta acá Meni y Mori te dijeron Hacemos un fail Antes de mi cumpleaños Uy Qué graciosa Ay, este año lo podemos repetir No No Absolutamente no No, este año Ya paré mi cumpleaños Este año, escúchame, Lu Este año, el fin de semana Estamos hablando con Mora Y vamos a irnos todos a Posadas A pasar el cumpleaños de Mora Que está la fiesta del Día del Amigo De nuestro buen y querido Y grandísimo No lo digan, no lo digan No lo digan No, no No lo digan Julio Bondi No lo digan Julio Julio 31 Bondi No lo digan No estoy Vamos, vamos El Wandy El Wandy Tengo unos stickers Mora me dijo Mora me dijo Que allá va a estar el amor de mi vida Así que esperemos que sea verdad ¿O no? Fede no se cansa de tirotear Pero me dijo eso Era una gana este de jugar Me había olvidado Está con los botines lustrados Botines nuevos Botines nuevos Y ya nos vamos Porque hoy Nacho Estén espiando la casa Y yo tengo GH por toda Que vamos a vivir Toda la noche de hoy Un plasito de agua Tomás Hoy va a estar mañana No se olviden que mañana Está furia con nosotros Después de tanto tiempo Furia No se lo pierdan Mañana a partir de las 6 de la tarde Puntuales Puntuales Grandísimo Adiós Puntuales 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 Dejar de arrepentirme Por decirte que no No estoy seguro Si me alcanzo la vida Si fue por ti Que tú lloraste Y adiós Yo también cargo Esa herida Por más de un año Yo contuve la respiración Por 13 veces Pensé lo que diría Y hoy que te vi Por lo que hay tantas mosquitas Por los tarros ¿Por los qué? Por tarros ¿Qué tarros? Tarros Ah Nos podré poner música Big ... ... ... ... ... ... ... ...